Hoy de Felipe Trigo leemos su libro completo, Cuentos ingenuos. La literatura de Felipe Trigo fue modernista, naturalista rezagada para algunos, rompedora, fustigadora de las lacras sociales de aquella sociedad. Felipe Trigo introdujo el erotismo como temática preferencial en toda su obra. Ahora damos comienzo a este libro. Espero que te guste. La niña mimosa por Felipe Trigo ¿Estás? Sí, corriendo. Y corriendo, corriendo. Azotando las puertas con sus vuelos de seda, desde el tocador al gabinete y desde el armario al espejo. Siempre en el retoque de última hora, buscando el alfiler o el abanico que perdía en su cabecilla de loca, volviéndose desde la calle para ceñir a su garganta el collar, haciéndome entrar todavía por el pañuelito de encaje olvidado sobre la silla. Salíamos al fin, todas las noches con hora y media de retraso, aunque con la luz del sol empezara ella la archidifícil obra de poner a nivel de la belleza de su cara la delicadeza de su adorno. Gracias había que dar, si cuando al primer farol, ella parándose, me preguntaba ¿Qué tal voy? No le contestaba yo, bien, muy guapa, con absoluto convencimiento, porque capaz era la niña de volverse en última instancia al tribunal supremo del espejo. Y entonces, adiós teatro, llegábamos a la salida, como ocurría muchas veces. Ella muy deprisa, yo a su lado un poco detrás, no muy cerca, con mezcla de respeto galante de caballero a la dama y del respeto grave del grum a la duquesita. Cuando en la vuelta de una esquina rozaba mi brazo sus cintas yo le pedía perdón. La miraba sin querer a la luz de los escaparates y, cuando alguna mujer del pueblo se quedaba parada floreándola, yo le decía, mira, ¿oyes? Y sonreía ella triunfante como una reina. No hablábamos. Todo el tiempo perdido en casa procuraba, desalada, ganarlo por el camino. Llegaba al teatro sin aliento y allí, por última vez, en el pórtico vacío, analizándose, rápida, en las grandes lunas del vestíbulo, mientras yo entregaba los billetes. ¿Estoy bien de veras? Me interrogaba para que contestase yo, indefectiblemente y con mucho orgullo de su gentileza. Estás admirable. Porque eso sí, ella confiaba en mi rigor. Le hubiera dicho la verdad, al menor detalle que artísticamente no juzgase digno de su figurilla aristocrática, aunque nos hubiera costado renunciar a la función. Los gemelos la buscaban. ¿Quién es? Debían preguntarse unos a otros en las butacas en los parcos. Algunos amigos míos se acercaban a saludarla en los entreactos, esperando inútilmente la presentación. Ni ella la quería, ni me agradaba a mí. No sé por qué causa. Y los que en el círculo por la tarde me habían preguntado con reticencias o descaradamente quién era la señorita que la noche antes me acompañaba, una evasiva obtenían incapaz de disiparles la curiosidad. ¿Mi hermana? Nada se parecía a mí. ¿Mi mujer? Era muy joven. ¿Mi querida? Jamás la pureza de la Virgen resplandecía en aquel semblante de colegiala tímida y curiosa. ¿Y qué le importaba a nadie? La verdad es que no sé por qué ella tenía afición al teatro. Miraba al público de reojo. Ignoro si por cobardía de sus diecisiete años o por desdén nativo en su alma. De la escena, única cosa que le interesaba, el chiste que a todos hacía reír conseguía, de su boca apenas una dilatación placentera. Y como lloraba en los tramas. De propósito no íbamos más que a piesecillas y tal cual noche a oír opereta al fresco de los jardines. Apenas cruzaba conmigo la palabra. Sentada junto a mí sin mirarme, yo era quien únicamente, por todo hablar, solía decir de cuando en cuando. Mira, allí hay uno mirándote, ¿sabes? ¿Dónde? En un palco. En el tercero. No te quita los gemelos. Volvía a los ojos fugazmente al sitio indicado y sonreía, sin volver a acordarse en toda la noche del tenaz admirador. De los tenaces admiradores fueron muchos. No consiguieron una mirada de gratitud de esas con que hasta los meras coquetas dan las gracias. Gracias, únicamente yo, con la solicitud de esclavo que corta flores para su dueña, en arrojar una por aquellas admiraciones a sus pies, me complacía. Era un deleite intenso, pero inconsciente y vago, como el placer de un ensueño, como la alegría de una primavera. Ella me pagaba siempre con su sonrisa leve. Yo le compraba bombones y nada más. ¿Bonita? Sí, creo que sí, que era excepcionalmente bonita. Pero yo no hubiera podido definir su belleza ni entonces ni ahora. La miraba muchas veces cuando estaba delante de mí. Luego nos separábamos y no me acordaba más de ella. Pero volvíamos a reunirnos y volví a mirarla. Un claror fosfóreo de sus ojos medios cerrados, semejante al de la cresta de la ola en los mares luminosos. Una transparencia de su faz que me cegaba de dulzura, imposibilitaba mi análisis. A la luz eléctrica del teatro, cayendo como una inundación sobre aquella cara de nácar, solo podía darme cuenta de una cosa, de que en aquella cara los labios rojos parecían más rojos que todos los labios en todas las caras de mujer que yo he visto. En eso comprendo que debía costarme mucho toda, toda ella, en que no sería capaz de describirla cuando un espectáculo arroba, aduerme y hace soñar. Este es el éxtasis. El telón caía por última vez. Todo el mundo en el teatro empezaba a removerse para salir. La echaba sobre los hombros el abrigo elegantísimo que ocultaba su cuello y su barba redonda en gorguetes de rizadas sederías, y así que se aclaraba un poco el paso. Espera empleada por mí era averiguar si había estado contenta y entretenida, porque necesitaba cerciorarme de ello para estarlo yo. Salíamos atravesando en la puerta la fila de curiosos que entre todas las hermosas mujeres que, por los pasillos, por las amplias escaleras iban afluyendo, lleno de claridad y de reflejos, fijaban sus miradas de preferencia, en la que conmigo cruzaba graciosa y ligera, medio escondida la cara, monísima, entre el sombrero y el cuello, como en ramilletes de pluma. Seguíamos buen trecho con la procesión de gente, contemplaban, yo aún, en los cuadros de luz, que algún café lanzaba por sus ventanas, y bien pronto, perdidos fuera del centro, en solitarias calles donde nuestros pasos resonaban, le ofrecía mi brazo, que aceptaba por miedo, por ir más cerca de mí en la semi-obscuridad y el desierto de la medianoche. Y va tranquila, confiada en mí, yo, delicadamente afanoso de llevarla a su gusto, calculando el paso para no fatigarla, sujetándolo al suyo, lo mismo que debe ir el recluta el día de su primera marcha en filas. Perdona, volvía a replicarle siempre que una vacilación me hacía rozar siquiera el vuelo de su falda, y embriagado de su perfume, del suavísimo violeta de su tocador que parecía exhalarse de ella más penetrante con el fresco de la noche, como el perfume de las azucenas, el silencio a su lado me enojaba, y por hablar cualquier cosa con ella, con aquella colegiala divina que no sabía nunca qué decir, la entretenía haciéndola notar lo caprichosamente que iban nuestras sombras alargando cada vez que dejábamos atrás una farola. La despedí un día en la estación con su familia. Se iba lejos. Yo no sentí su marcha. Pero si en cualquier momento de los años que pasaron me hubiese puesto a escribirle, le hubiera escrito cortésmente, como a una respetada y queridísima amiga. De mes en mes, acaso más de pronto en pronto, quizás más de tarde en tarde, yo solía acordarme de ella en mis tristezas y en mis soledades. Nada. Acortarme. Era tan niña. Todavía me pregunto algunas veces. Señor, ¿por qué con ella más chiquilla que nadie y siendo tan amiga mía no pude tener jamás la confianza descuidada de la amistad? Entonces no supe que la adoraba. Ahora tampoco sé si la he adorado mucho desde entonces. Fin. Tu llanto y mi risa. ¿Te acuerdas? Era como hoy. Un capricho, un enojo de tus celos de venidosa. Era cualquier mañana, quizá hermosa y sonriente en que yo, mirando un rayo de sol y contemplando el cielo, esperaba tras los ensueños dulces de la noche a que las vidrieras de tu cuarto se entrebriese mostrándome en la gloria de tu faz la alborada de mi alma. Tú, perezosa, yo impaciente, a veces con miedo de turbar tu sueño, entraba de puntillas hasta el lecho. Dormías. Te besaba en los ojos y estremeciéndote como en una convulsión, me volvía a la espalda sin mirarme, sin hablar, rebujándote hasta la frente en la seda azul y en los encajes. El enfado. Hablarte. Inútil. Besarte más en el cuello, en la oreja en el nudo de oro de tu pelo. Cada beso era una descarga eléctrica para aumentar tu rabia. ¿Qué tenías? Va. Cualquier motivo insignificante e injusto que me manifestabas al fin, seco apóstrofe de desprecio, con tenacidad convencida, de histérica, rebelde a toda explicación. Lo intentaba yo, aunque sabía su ineficacia de antemano y herido luego en la grandeza de mi cariño por las pequeñeces de tu espíritu de mujer, me alejaba de ti y de tu cuarto, altivo como tú, pero más triste. Las once. Las doce. La una. No se había dignado levantarse la señorita. Frente a mí, en la mesa, estaba tu silla vacía, bien. Yo me iba al campo lejos a vagar, al círculo después, hasta las dos de la mañana. Volví a almorzar solo al día siguiente y allá a la hora de cenar, tarde, muy tarde. Solía encontrarte en el comedor con cara de indiferencia. Ni me hablabas ni te hablaba. Pero aún sin mirarte podía notar que me mirabas tú, estudiando en mi cara mis impresiones. Por lo pronto habías cuidado de adornarte más. Solo que esperando mi primera palabra de reconciliación solías engañarte. Tu orgullo aparecía en un adiós desdeñoso. Y cada uno nos retirábamos a la respectiva habitación. Un mutuo juramento, de no ceder, llevaban nuestros labios. Era una fiesta de visitas, cualquier cosa. Convidados y ajenas alegrías alrededor, es decir, tu disgusto subrayándose por un buen humor de los demás y mi pena disfrazándose de ironía en conversación a raudales, en amabilidad con tus amigas, en algún calculado elogio a unos ojos negros. Te levantabas. No podías más. Hubieras arrojado a todo el mundo de la casa. Nadie sino yo. En la animación de la tertulia advertía tu ausencia y nadie sino yo. Sonriendo de placer infinito, escuchabas sobre el escándalo de la charla aquellas notas leves y nerviosas que hacían llorar de rabia a tu piano con pedal bajo. Notas de cristal que iban rompiéndose en el aire. La ingrata. Notas de Weber después aquellas que desesperaban a Margarita Gautier, la esclava explosiva, con todo el enojo de tu espíritu. Yo sonreía. El pobre muchacho, a quien dispensaba la honra de no escucharle, pagaba mi sonrisa inefable con otra sonrisa idiota. Pero me hablaba, me hablaba y tú tocabas siempre, insultándome, mordiéndome con tus alegros y tus escalas, derramando amargura sobre mi corazón con aquellas notas sublimes del andante que reservabas para el supremo esfuerzo de tu coquetería mimosa y traicionera. Iba a ti, a salón oscuro y soletario y te abrazaba la cintura por detrás de la banqueta del piano estampado un beso en tu boca. Tú te levantabas sorprendida, huyendo de mí con un mohín de repulsión que era de tu coquetería la venganza deseada. Entonces, al revés, tú, con los demás, a reír para que yo lo oyera, yo, en cualquier butaca desplomado, en el colmo de la desesperación viéndome miserable juguete de tus caprichos. Cenabais y yo iba a cenar. Seguía escuchando los arpegios de tus carcajadas. Seguía allí solo, en la oscuridad, maldiciendo la bendición de conocerte y debía el vino de hacerle compasiva porque al fin tú misma, una, dos, tres veces, te tomabas la molesta de ir a invitarme a cenar. Secamente la primera, con dulzura después, perdonando, rogando, pidiendo caridad, toda la transición en poco tiempo, hecha en la paradoja eterna de tu alma, pero, ¿te oía yo? Un gran frío me hacía temblar, un frío de espanto, asomado a las profundidades de tu veleidad y de nuestro amor. Luego, sí, tu mano tiraba de mi mano, te seguía al comedor y me sentaba de la mesa lejos en el diván, desde donde te veía en frente, muy seria, muy triste, entre el alborozo del jerez en las caras de los otros, que no se cuidaba ni de ti ni de mí, por fortuna. Contagios de la alegría caídos en mi pena y más borracho yo de amargura que de vino aquellos, reía luego también. Una risa de tus risas, una burla de tus burlas, un desprecio soberano hacia todo y hacia ti, reina mía y hacia mí el primero. Risa cortada más allá, más hueca, que dominaba a las demás y concluía por acallarlas, convirtiendo hacia ella la extrañeza y desconcertando a todos. Risa que me ahogaba, que me sacudía todo el cuerpo en latigazos de nervios, que brotaba loca y espantosa de mi garganta, que llegaba a mis ojos y los hacía verter lágrimas. Y que llanto cruel y alegría lamentable dejaba en tu corazón hundir sus agudas notas con más ferocidad aún que en mi corazón los pérfidos lloros de tus andantes dulces. Salía de allí silencioso ya, con el pañuelo en los ojos y me seguías tú y me abrazabas y me arrancabas el perdón a besos de rodillas. De rodillas tú a mis pies, alma del alma. Era, como hoy, un capricho, un enojo de tus celos de vanidosa. Como no te puedo oír, no sé si lloras arrancándole al piano las notas fugaces de cristal. Como no me ves, no sabes si río. Fin El oro inglés Leía yo, acostado, tratando de dormirme, el imparcial. De pronto, sobre el cielo, raso, sonoro, como el parche de un tambor, o estas casas nuevas de ladrillo de hierro. Sentí los pasos menuditos. Aquella noche me intrigaron más. Por la tarde había sostenido este diálogo con la camarera de la fonda. ¿Quién duerme arriba? La inglesita. ¿Qué inglesita? Una joven que ocupa dos habitaciones. La contigua para su institutriz. No la conozco. Come en su cuarto. Sin embargo, ha debido usted de verla en la playa todas las mañanas. ¿Guapa? Mucho. Dejé caer el periódico y me quedé fijo en el techo. Si fuese de cristal. Las maniobras de siempre. Mi habitación tenía la cama en un ángulo de fondo. Igual estaría colocada la cama en la de encima y allá si habían dirigido los pasos. La inglesita levantaría el embozo. Después sentí el dulce y picado taconeo hacia el rincón opuesto. ¿El tocador? Ella frente al espejo se quitaría las peinetas, las sortijas, el leve abrigo de sedas con que habría vuelto acaso de oír en el boulevard los conciertos de orfeones. Se despojaba media hora. La niña se extasiaba con su imagen. Era, pues, cuando menos, lo menos coqueta que puede ser una joven cuando no es tonta, aunque sea inglesa. Vagó enseguida por la arcoba. Mis ojos la seguían con toda la precisión en el techo. ¡Ah! Si fuese el techo de cristal. No muy alta, ni muy gruesa, ni sin duda juzgar por el peso leve de sus pasos, aunque sí nerviosa y vivaracha. Cruzaba de uno a otro lado con ese mariposeo de toda mujer bien vestida al desnudarse, por consecuencia, un dato más, elegante. Volvió al centro y un rosa indefinible me hizo adivinar su vestido y su enagua cayendo a sus pies. Habría jurado que la estaba viendo, toda recta aún, en el suelo de estas ropas por el suelo, desenlazarse el corse, desblarse después a recogerlo todo y llevarlo a la percha taconeando más ligera en camisa, no sin alzar de vuelta una caricia de mimo a su escote en el espejo. Y qué estupidez. He aquí una cosa que yo no veía bien. ¿Cómo tendría a los senos una joven inglesita, anchos, semiesféricos, de amplia base como las españolas, separados y devotamente movibles como las francesas, de media toronja como las indias de aquel ceilán de mis ensueños de un día? Tornaba, tornaba la inglesita a mi vertical, es decir, a su lecho, que chirrió al sentarse ella en el borde. Iba a descalzarse, un golpe seco, una bota al suelo, una bota pequeña, dulcísima que habría dejado al aire un pie calentito cubierto por la media de seda tensa como un guante y azul luz bel de seguro. Una pierna sobre la otra, o, cómo miraba yo de abajo arriba y cómo la Virginia Miss no supondría que era el techo de cristal. La otra bota al suelo y la cama volvió a crujir inmediatamente en gemidos amorosos de somiar al recibir el cuerpo. Mas, ¿era entonces que se acostaba con medias? Nada. Al poco. Ella, que fantasearía supiese Venus qué cielos de juventud y yo en mi solitario cuarto con el imparcial sobre la colcha con los ojos fijos en aquel techo blanco que no tenía un escotillón por donde yo... ¡Bah! ¡Qué idiotas hosteleros y qué techos tan estúpidos! Me quedaba la imaginación proponiéndome problemas. Recorría el desorden delicioso del cuarto aquel de mi extranjera vecina con el vestido en la butaca con el corsé a medio colgar de niquelado clavo o de percha dejando caer sus broches de las ligas sobre el blanquísimo pantalón orlado de encajes con aquel aire oliente a perfumes de tocador y de chiquilla bonita. Con aquella cama en que ella al fin dormía derramando por la almohada su cabellera de oro británico y abandonando sobre la cubierta cielo sus desnudos brazos delgados y flexibles. Dios, gran Dios, el oro británico, el oro famoso inglés que yo no conocía ni en libras esterlinas ni en amorosos rincones. Porque hay tremendos detalles en que la imaginación se pierde por ejemplo la mía sobre las laxas y lisas doradas cabelleras inglesas no podía concebir los rizados breves sí, sí, lo que fuera horrible en una corta laxitud horrible, horrible. La imaginación es una solemnísima embustera y una infeliz inocente. Aquella vez tan solo me había engañado en que la niña era preciosa y delgada y adorable. Pero ni el tocador estaba a la izquierda de la puerta ni ella dormía nunca con los brazos fuera del embozo ni se sentaba en la cama para descalzarse jamás ni sus medias eran azul luz vel sino negras caladas. Ah, y, además, no debe uno aventurar temerarias deducciones sobre la laxa y lisa cabellera de las dulces inglesitas. Fin Paraíso perdido Recuerdos de Mindanao Esto es un paraíso, me dijeron cuando llegué al campamento y para certificar la comparación no tuvieron mis ojos más que tenderse alrededor. Una vivienda de Nipah juntó una huerta en mitad de una explanada circular donde grupos de soldados torceaban ébanos a hachazos. Cerca los fusiles por si los moros saltaban de una mata como tigres. Por occidente a algunas millas el mar y rodeándonos el bosque el bosque virgen de fantástica frondosidad cayendo por todos lados desde nuestra altura enorme como manto soberano cuya cola regia de eterno verdor se tendía por las montañas festondeando sus crestas en la lejanía sobre el azul profundo y tranquilo de los aires. Desde las primeras horas de la llegada pude observar que mis compañeros revelaban una especie de paralización extraña de éxtasis. Separaron cada cual por un sitio ocupándose unos de acalar los mastines otros en jugar con los monos y las catalas y los más en pasear leyendo periódicos dos meses atrasados o cogiendo flores en la huerta. Tenían esto algo de calma paradisíaca y tal vez un tanto fatigado mi espíritu por las luchas de la vida se dispuso a sepultarse en aquella paz celestial desperezándose al borde de la naturaleza antes de entregarse a ella como la hastiada impura junto al lecho de descanso. las semanas pasaron me seguía fascinando aquella monotonía de grandiosidad yo me volvía como los demás la pereza no tardó en invadir mi cuerpo y mi alma un lugar solitario un rincón de árboles una hamaca no anhelada una siesta en que a la sombra de los plátanos me balanceaba en la red de abaca escuchando en el silencio absoluto de humano vivir el chiflar poderoso y uniforme de las chicharras del bosque cuyas primeras columnatas de árboles se me ofrecían cerca recreándome los ojos con sus cortinajes de liana y sus volanderas cuerdas de bejucos revestibles de trepadoras y hornadas con florones de parásitas todo lo cual en sus huecos de verdosa luz bajo las bóvedas de follaje a que se descolgaban gritando algunos simios o que cruzaban con pausado vuelo de una a otra ramas algunas veces de pechuga azul me parecía el pórtico de colosales palacios encantados esa tarde digo en que doliente desde mi amaca miraba a ratos el lejano mar siguiendo en su gris superficie inmóvil la estela del sol que como una senda de luz condujo a mi fantasía más allá del horizonte más allá mucho más allá a aquella España hacia que viajaba entonces el astro de oro yo comprendí de improvisto mi nostalgia unas notas fugitivas un ferspume de néctar una silueta entrebrúmate no sé qué distancia ni qué espacios ella mi visión de la mujer ella ella era quien faltaba en nuestro paraíso la mujer el amor el adorno supremo de la naturaleza para cuyo esplendor están hechas la grandeza de todos los escenarios con cuánta pena seguí en mis eternos días contemplando aquellos paisajes de belleza inútil el fastidio mortal se diría que nos inspiraba en el destén de unos a otros un odio inconsciente de camarada a camarada el cansancio de vivir ante la inutilidad de la existencia sin ilusiones a qué ni para recibir el agrado de quien por nada esforzarse a qué hablar siquiera noches de soberana hermosura noches de los trópicos en que tumbados en las amplias donas de silla como catres formábamos silencioso y disperso corro cara al cielo mirando cada cual su lucero favorito entre las estrellas que fulguraban como ascuas las luciérnagas volaban en las copas de los aromados y lan como llamas de plata alguna prendía en su mariposeo de luz nuestras miradas y se perdían en el espacio y quién sabe tras ella en qué memoria de mujer se perdía también el recuerdo oh sí un sarcasmo un insulto de tantos regios esplendores a nuestro deseo el alba aquellos amaneceres serenos en que sobre la inmensa alfombra verde de los hondos valles se levantaban siguiendo el curso de ríos ocultos sendales de niebla que se extendían hasta el mar como doseles de nubes sobre una procesión de diosas desnudas para el baño la siesta con sus horas incitantes en el bosque en la espesura de la sombra entre los laberintos escondidos por los abanicos en hojas de las palmas con su gruta de enredaderas en los bambúes al pie de las fuentes de agua helada cuyos asientos de peña parecían el lugar de enamorada cita con mujeres que no llegaban jamás las tardes aquellas tardes de poesía embriagadora de limpio ambiente que dejaba hasta el fin penetrar la mirada por las montañas desiertas onduladas por el fofo ramaje de la arboleda como un océano de cojadas olas verdes que permitía seguir las praderas interminables sin encontrar sobre sus tonos de esmeralda la casita que nos mintiese el querido hogar las tardes de puesta de sol con celajes increíbles con nubes de todos los colores con reflejos metálicos de púrpura en todos los mismosos del cielo verde verde como las praderas y los mares de oriente ¿de qué servían si no pudieron jamás inspirar la frase trémula de pasión a la mujer alumbrada por sus luces de nácar y era tanta la hermosura de tales sitios que ni dejaban el alma herida que los odiase francamente un día cuando otro camarada llegó cuando después de dejar el caballo fatigado por la cuesta él se puso a contemplar el grandioso espectáculo desde la altura yo me acerqué y le dije a pesar mío esto es un paraíso solo que recordando mi desolación añadí rápidamente un paraíso perdido un paraíso estúpido sin una Eva siquiera fin la primera conquista me había dado mi tía dos reales y compré con ellos todo lo siguiente cinco céntimos de pitillos dos céntimos de fósforos de cartón ocho céntimos de americanas diez céntimos de peladillas y mi buen real de confeti porque era carnaval con todas estas cosas convenientemente repartidas por los bolsillos excepto un cigarro que echaba en mi boca más humo que una fábrica de luz me dirigía a San Francisco por la calle de Santa Catalina abajo marchando tan arrogante y derecho que no pude menos de creer que era un capitán que durante un rato fue detrás pensaría será militar este muchacho el paseo estaba animadísimo pronto hallé amigos y caras conocidas entre las nenas yo reservaba mis confetis que entonces no se llamaban así para Olimpia la morenilla que iba a la escuela frente al instituto pero Soledad una rubia travesa que al brazo con sus compañeras nos tropezó en la revuelta de un boj se dirigió a mí resueltamente mordió su cartucho de papeles y me lo regó por los hombros Soledad era muy mona y aún creo que lo es yo salí del lance lleno de vanidad y haciendo una vuelta a Bill por los jardines volví a encontrarme frente con ella llevaba en cada mano dos cartuchos me adelanté hacia la rubia traviesa y los sacudí con saña sobre su cabeza que quedaba poco después y los encajes de su vestido de medio largo como si les hubiera caído una nevada de copos de mil colores mis papeles eran finos de lo más caro que se vendía con mucho rojo azul y dorado cuando Soledad pudo abrir los ojos limpiándose entre carcajadas los papelillos de las pestañas le ofrecí almendras ella me dio un caramelo de los Alpes decárrate no seas tonto dijeron mis amigos con envidia y sobre todo con interés egoísta Juan que rondaba otra muchacha prima de Soledad así pasaríamos juntos la misma calle fui a Guaducho de enfrente donde tenía mis ciertos conocimientos porque allí nos convidábamos unos a otros a Anís en tiempos de exámenes y escribí en el mejor papel que pude señorita hace mucho tiempo que mi corazón impulsado por los resortes misteriosos del amor se agita extraordinariamente en el océano de las incertidumbres sí desde que vi la divina luz de sus ojos perdí el sosiego y si le interesa a usted la felicidad de un pobre desesperado de la vida désela a usted con un anhelado sí de bien andanza a quien por usted se muere a la vez que ofrece su más rendido servidor diez minutos después sombrero en mano y con la finura posible estaba delante de Soledad señorita ¿será usted tan amable que quisiera aceptar esta carta? pronto que nos va a ver mi criada dijo arrebatándola y guardándosela arrugada en el pelo de la blusa uno de mis amigos que vigilaba la escena escondido de los rosales gritó en ese momento ¡cucu! así lo hubiera partido un rayo y diga usted señorita ¿cuándo me entregará usted la ansiada contestación? mañana aquí sí hombre no sé usted pesado y dio un revuelo y se unió a las otras yo me quedé como tonto sintiendo unos calambres de corazón admirado de mi osadía y encantado de mi fortuna no hablé más en toda la tarde y hubiese dado todas las almendras y los cacahuets que me quedaban porque llegaba enseguida la siguiente pero aquella noche fui con mi familia a ver don Juan Tenorio que ponían en el teatro fuera de época no sé por qué y a la salida pillé unas anginas como para mí solo ocho días de cama con fiebre los autores no han podido averiguar si en los delirios de mis cuarenta grados puse el nombre de Soledad pero lo que sí recuerdo bien es que al tercer día de convalescencia se me entregó una carta suya con todos los signos en el sobre de haber sido abierta y con todas las señales en la cara de mis parientes de haberse reído de la carta y de mí caballero decía la carta a la rendida pasión que me vinda usted en la suya y que yo creo sinceramente no puedo ofrecer otro premio que el de la amistad si usted sabe ganarse mi corazón solo dios puede decir el porvenir que nos reserva soledad y añadía abajo no pase usted por mi calle porque mi papá puede verlo y echarle usted un jarro de agua el domingo al anochecer puede usted hablarme en mi ventana bueno salvo la letra que era de segunda y la postata que era original la carta no estaba mal copiada era precisamente el modelo que continuaba a la mía en el epistolario de amor para uso de damas galanes desde entonces Juan y yo rondábamos juntos a las primitas fueron nuestras novias muchos meses siempre que anocheció las encontrábamos reunidas en la reja nos deteníamos cuando en la reja estaba una pasábamos los dos también y hasta se dio el caso de que uno solo se pasease por la ventana con ambas lo que no llegó a ocurrir jamás fue que uno solo se atreviera a acercarse cuando su novia estaba sola una vez me sucedió a mí por excepción y por pura sorpresa y pasé la de San Quintín ¿qué demonios iba yo a decirle? Fin El recuerdo No habían dado Juan a la mitad del camino hacia la viña con su cesto de mimbre al cuadril cuando entre las encinas de la sierra se presentó Chuco de sopetón diciendo Mira tú reina vengo a escapar porque debí llegar desde las pizarrerías donde tengo la cabra Te quiero decir una cosa mañana ya sabes que me voy a esa ciudad y la malicia pues vela aquí lo que traigo Chuco entregó un papel a su novia Calla ¿y quién es este santo eres tú? exclamó ella admirada y todo que es verdad y que me ha retratado el señorito ese amigo del amo que ha venido temporal cortijo lo trompecé ayer en la ermita pintando toda la fachada y todos los árboles y todo diamos un cigarro luego dijo que quería retratarme yo le dije que bueno me puso el garrote así como estás viendo ahí y en menos de nada que toma que deja que raya para arriba que para abajo ya tenía todo el muñeco formado iba a largarse después de hablar un rato cuando sin saber por qué me acordé de ti ¿por qué no me había de hacer otro retrato para ti? se lo dije yo mismo que lo pensaba y él que debe ser muy largo se echó a reír y lo hizo enseguida ese es reina para que lo guardes mientras ando yo por estos mundos pues bueno yo no me he dormido ni migaja en toda la noche pensando al respectivo que mereste el que tú me des también un retrato ¿y yo cómo? preguntó Juana dejando de mirar el de Chuco escucha así vete en cuatro brincos a la lamea de la tabla grande del río que allí se paró don Luis hace un poco a salir del sol y preparó los chismes como para pintar el molinillo y amañate para ver cómo puede retratarte anda reina no me voy ya desordado si al llevaros esta noche la jarra de leche no me la tienes ¿lo oyes? que se me ha metido en la chola y no me voy aunque sepa dar el presillo gran Dios y con qué cara iba la reina a presentarse a don Luis sin haberle hablado una vez siquiera Chucó adivinó esa idea pero adoptó un aire resuelto preguntando ¿no irás? Juana permaneció muda que no insistió el cabrero con su extremeña terquedad y como su novia continuaba en silencio se echó el garrote al hombro se acercó a ella e hizo una cruz y después de decir por esta que me llevan a presidio se la tocó a paso largo dejándola atónita e inmóvil la reina mote que Juan había heredado de su madre a quien se lo dijeron por limpia y buena moza se llenó de pena comprendiendo que Chucó cumpliría su promesa al pie de la letra tras algunos momentos de duda se enjugó los ojos y miró el valle donde se divisaba el umbroso follaje de la ribera suspiró y alegre al poco para que algo habían de servirle sus 17 años partió ligera como una saeta hacia la tabla grande va si no conocía al señorito Luis tampoco iba a pedirle un reino entre corriendo y anzando cruzó el encinado salvó el puente del arroyo se dejó atrás la huerte de los pinares y agazapándose en la pradera para esquivarse del tío Juan que volvía del lugar con el carro entró por fin en la alameda recorriéndola hasta darse de manos a boca a punto menos con el pintor que de pie junto a la silla de tijera tenía delante un caballete Juana se paró y arrepentida trató de esconderse pero el señorito Luis la había visto ya era inútil entonces lanzando una imperceptible carcajada a un tiempo medrosa y atribida roja como una grana se acercó a él soltó el cobanillo y clavando los ojos en el suelo exclamó casi sin voz yo soy la novia de Chuco el señorito Luis había soltado los pinceles y miraba con sorpresa la recién llegada de Chuco que Chuco hija preguntó con el colmo de la extrañeza no conocía a Juana que habitaba en el cortijo de las dependencias de la servidumbre de Chuco el cabrero del que usted pintó ayer en la sierra de la ermita añadió Juana aguarda con que eres tú pues tiene Chuco una novia como una perla murmuró el joven sonriendo bueno mujer tú dirás lo que deseas al escuchar Juana el elogio levantó la mirada hacia el señorito Luis y la bajó viendo que sus ojos derramaban sobre ella un incendio sin embargo aquella flor y aquella jovialidad le dieron alientos para continuar sí me lo dijo por eso me pidió un retrato para dejártelo no te lo ha dado aquí está mire usted me lo ha dado ahora que me encontró cuando iba yo por uvas a la viña y dijo que viniera al vuelo en busca de usted porque me hizo la cruz para no irse más que a Tao en tanto que yo no le diera mañana este retrato que usted me haga bravo si no es más que por eso no hay que atarlo porque no desairaré nunca una muchacha tan salada siéntate esto va a ser a escape y a fe que me alegro pues así estarás en mi álbum junto a él la noticia arrancó a Juana que estaba rabiando por reír una carcajada de alegría oye dijo Luis en cuanto preparó los lápices y el álbum tú eres muy guapa y quiero hacer un retrato bonito así no estás bien en vez de continuar sentada vas a echarte y saldrás mejor tu retrato será todo un cuadro y diciendo eso la levantó del cesto se le puso la cabecera obligándola a adoptar una postura caprichosa le cruzó los pies después de acostarla de lado y la hizo reclinar la cabeza sobre un brazo y rociársela con el otro satisfecho de la actitud de la joven que temblaba en su contacto y seguía con el recelo en los ojos y el carmín en la cara esta maniobra se fue a la silla sonriendo sobrecogido por la inspiración de la belleza extraordinaria de la reina Luis la dibujaba con el arrobamiento del artista que se deja absorber por su obra y una tras otra sin saberlo dejaba escapar frases de admiración ardiente cada vez que su análisis descubría un tesoro de los mil de la belleza de la para atrevida y delicada de la reina sus palabras se le clavaban en el corazón de Juana como flechas de oro y Juana ¿por qué no decirlo? empezaba a impresionarse veía en el pintor la adoración a su hermosura y ella que siendo mujer nunca había sido admirada no se daba cuenta la pobre de que el amor principia así el amor es decir algo grande algo que jamás sintió justo a Chuco junto a Chuco no lo había sentido nunca en su cariño de hermanos descuidándose y tranquilo cuyas raíces se perdían en el trato de la infancia bien visto el señorito Luis era un cabal mozo tendría 25 años y Juana en su vida estuvo al pie de un hombre tan guapo tan simpático tan amable vaya si sabía decir algunas cosas decididamente ella se encontraba a gusto en la Alameda hasta el misterio del sitio que al pronto le había causado un bajo temor comenzaba a darle placer un vientecillo juguetón rizaba la amplia superficie del agua prendiendo al sol en cabrilleos de oro y haciendo temblar en la opuesta orilla la imagen de los pintorescos matorrales de espinos y adelias que la portaban por detrás de los cuales el cielo extendía su fondo de puro azul en mitad del río como una gaviota nadando se destacaba la casita blanca del molino al extremo de una isleta vestida de sauces cuyas ramas colgando se derramaban y mecían con languidez sobre la corriente apacible exceptuando el rumor lejano de la presa el susurro de las hojas y el atronador ruido de los pájaros en los árboles nada turbaba allí el silencio si es que del silencio no son también las armonías de las brisas de las aves y de las ondas solo necesitaba ya los últimos toques el dibujo luis lo terminó mientras decía con su acento medio apasionado y medio ligero oh chiquilla si te vieras a ti misma eres inimitable que diantre la suerte anda muy mal repartida de andar mejor tú estarías donde tu hermosura fuese el encanto de todos mujeres como tú no debían nacer para morir como las margaritas del campo no admito no concibo que dios haya creado cosa tan linda para esconderla ea venga a ver esto ya se acabó juana se levantó y recibió el álbum que mostraba luis poniéndose a contemplar el retrato con curiosidad se agradaba a sí misma nunca había tenido ocasión de mirarse en un espejo mayor que la palma de la mano y no sabía cuánta era la gentileza de su talle dudaba de que la hermosura aquella fuese un reflejo de la suya el señorito luis sin duda había hecho la imagen tan graciosa únicamente por halagarla esta soy yo esa eres tú chugo gana contigo el ciento por ciento qué diablo no has sabido escoger novio qué muchacha más tonta ahora voy con la copia para él trae el álbum por segunda vez colocó luis bajo su lápiz un papel blanco empezando a copiar el boceto del que pensaba hacer despacho una preciosa acuarela la reina no se saciaba de mirarlo por encima del hombro del joven rozándole alguna vez con los cabellos observaba la soltura con que lanzaba líneas que iban reproduciéndola en su propia cara sentía a luis respirar a juana que absorta en la contemplación no tenía conciencia de otra cosa luis sufría el aliento aquel le deleitaba como un perfume purísimo intenso de la flor dejara en las siestas de la solitaria montaña cuando ya éste hecha la acuarela pensaba le pondré un título que será un perfecto recuerdo tentación de improviso alargando el papel y volviéndose dijo toma y le dio el retrato y un beso que estalló como una palmada en la purpúrea mejilla de la reina la sangre fluyó al rostro de la muchacha sintió que se desvanecía pero se repuso y sin pronunciar palabra rápida como una luz llevando el retrato en la mano y arrebatando el cesto al pasar desapareció ante los álamos cuenta la fama es decir no lo cuenta la fama porque es un secreto que sólo puede contar la que lo guarda que hará tres meses la noche de la boda de la reina y chuco cuando las amigas de aquellas atribuían su llanto a las naturales cosas que hacen llorar en estas ocasiones ella oprimía contra su corazón el retrato trazado en la alameda de la tabla grande del río y suspiraba acariciando los recuerdos indelebles de las impresiones sentidas y de las palabras del pintor que habían hecho desfilar ante sus ojos fugaces visiones más brillantes que una lluvia de estrellas fin la toga para muchos niños hay en muchas capitales Madrid entre ellas una escuela más pública que las escuelas públicas la calle su rector es la miseria sus aulas al desnudo y la ocasión sus medeles los guardias está abierta siempre a medianoche cuando cruzáis las anchas calles desiertas un poco encallados de oír vuestro taconeo en la acera y de tener para vosotros nada más las luces brillando como las que en las avenidas de Imperial Palacio aguardan la retirada del Señor una cosa os pone delante y se os enreda entre las piernas es un periódico extendido que anda solo detrás del cual se avisan luego los pies la cabeza y las manos del que lo sostiene como en las clásicas viñetas anunciadoras señorito al heraldo dice un chicuelo tan alto como el periódico ha surgido de un portal de biombo de fornos donde del frío se paraba tendido sobre un montón de niños que pisan los trasnochadores un brazo que se retira o una pata que se encoge esto es todo los golfos piensa él sale y los miembros entrelazados allí es tan incapaz de calcular el número de muchachos como de averiguar por las roscas movibles y viscosas el de un pelotón de lombrices y me he fijado alguna vez en los chiquillos del heraldo los hay rubios con caras bonitas y tan dulces como la de todos los niños de tres años sus bocas sonríen con ingenuidad confiada y sus ojos son vivos e inteligentes piden una pelilla o brindan su mercancía alargando la manita aterida a no importa a quién con la amorosa gracia con que pedirán un beso a sus padres si los conocieran he buscado con insistencia entre ellos al criminal nato del hombroso para conocerlo así pequeñito en vano frentes abultadas y sortijillas de seda como todos los niños en fin los golfos es cuanto dice al verlo el hombre grave lo mismo que dice bajo los árboles del retiro los mosquitos el que más recuerda en ellos el gavroche los haya chistosos y simpáticos y se figura que van a ser eternamente gorriones de la gran ciudad para dormir en los huecos de las estatuas y saltar de día al frente de los batallones está bien pues no hagan nada ya servirán de efecto armónico los poetas como las golondrinas y las hierbas de las tapias el orden social que por dos pesetas se encarga un guarda de representar mira los golfos y le da una palabra de cuando en cuando ah pero sé es injusto en tratarlos así de araganes distante serlo esos pobres niños del heraldo y la correspondencia muestran la curiosidad y la voluntad de aprender que todos los de su edad cuando se empiezan a desplegar su alma la tienen blanca de ángel y con ella han empezado su carrera y se aplican en su primera enseñanza y que no les enseñan los puntapiés del orden público a los seis años ya saben correr y quitar pañuelos mirando con un ojo al bolsillo y con el otro al guardia es el ingreso de bachillerato mientras lo cursan los agentes siguen observándolos con atención llevándolos tal cual ves a recoger diplomas en la prevención del distrito y repatiéndoles trompadas y pescozones aunque con filosofía aún no estorban dice la sociedad y como no estorban hasta los 15 o 20 años fijados ya en los gubernamentales registros se pasan la vida a fuer de estudiantes alegres corriendo de los guardias en la calle y convirtiéndolos en carillena en las tabernas facultad mayor se indica por el ingreso del educando en la cárcel a consecuencia de un robo de un navajazo en quimera cosa leve y grandes adelantos el que no es completamente imbécil saca la licenciatura en tres años y como ya está hecho lo más he aquí que viene un día el saqueo del palacio de un marqués encuadrilla con asesinato del dueño la sociedad se conmueve ese hombre dice frunciendo el ceño ante el asesino estorba ya venguémonos ha terminado su carrera y efectivamente entra después en el calabozo le pesan y miden los antropólogos encuentra que tiene la frente deprimida el pelo lanoso y áspero las orejas en asa y los pómulos salientes no recuerdan ya que cuando pequeñín tenía la cabeza entre los angelitos cuando pregonaba el heraldo ni recuerdan que la ferocidad de su sonrisa con dientes de caballo había sido primero en boca de niño sonrisa de amor criminal nato gritan los antropólogos porque eso sí la ciencia es rotunda ha terminado su carrera se le viste la opa y el birrete de los ajusticiados es decir la toga cuando menos eso me pareció a mí una tarde muy triste en que yo pude contemplar a un hombre con bonete y sotana negra sentado junto a un palo agarrotado por el pescuezo y con la lengua fuera tenía yo también recién ganada mi toga y no sé qué extraños giros de pensamiento me hicieron ver un poco de vergüenza en mi traje talar y un poco de grandeza entre los pilegues de aquella túnica que envolvía aquel muerto con la cabeza tronchada y el gesto de apocalíptico reproche quizá emprendimos la carrera al mismo tiempo yo en el regazo de mi madre en el desprecio de la humanidad y me estremecí al pensar que si hubiese sido lo contrario yo sería entonces el ahorcado y el ahorcado el doctor fin paja anticipada pasaba una corta temporada en un pueblo donde me aburría espantosamente no conocía a nadie y solía dedicarme a pasear solo y de noche una vagando por las calles al azar y sintiéndole la nostalgia de mi Madrid de mi alma llegué a una plazoleta que ofrecía un bonito efecto de luz frente a mí una casa más alta que las demás de construcción vetusta de anchas rejas y balcón panzudo sobre el cual una hornacina contenía una virgen alumbrada por un farol se destacaba en el resplendor de la luna que empezaba a salir y a todo lo largo del caballete y de los saleros del tejado que volaba amplia y graciosamente las esquinas se veían negro enérgico y enmarañado dibujo de los jaramagos a la traslumbre del cielo aquello era una decoración teatral y os juro que tan profundamente me ensimismé en su contemplación con ojos de artista que me costó algún trabajo no creer que en efecto estaba en un teatro cuando llegó a mis oídos una voz de contralto extensa y pura que cantaba el padre de Lucrecia era más o menos me acerqué a la casa de donde salía la voz y pegado a la ventana escuché hasta la última nota del brindis tras de la que enmudecieron cantatriz y piano a la noche siguiente volví a matar el tiempo rondando la ventana de mi admirada y desconocida contralto la sesión fue más larga la sinfonía de Guillermo después trozos sueltos de yo conda y por último cantaba Lucrecia yo que insensiblemente había concluido por acercarme a la reja trataba de descubrir a la artista pues tal nombre me decía con los entrebiertos cristales no veía más que un lado del piano iba a empujar las puertas cautelosamente pero alguien se acercaba en la desierta calle era un hombre que entró en la casa contemplándome antes con tenacidad luego cesó la canción y me fui a dormir dándome la enhorabuena por haber descubierto aquel caprichoso e inofensivo pasatiempo para las noches que me quedaban en el pueblo no faltaba una y eso que pocas después de hora una acudiendo a la cita también cada vez más presurosa me dejaba sin el amparo de las sombras circunstancia molesta porque empecé a llamar la atención de los pocos transeutes de la plazuela y sobre todo del caballero que entra y salía de la casa me era tan grato escuchar aquella voz llena de poder y de frescura que se ceñía a los acordes del piano ágil y ondulosa como una serpiente de colores va por la calle tropieza conmigo un sujeto y en vez de excusarse me da una bofetada que contesto con un bastonazo tomándolo por loco me entrega su tarjeta y se la tiro a las narices se aleja pero no recibo inmediatamente la visita de dos amigos suyos y quieras que no tengo que batirme al otro día un sablazo en este brazo noticias de mi rival propietario hombre extravagante distinguido y frío no pude averiguar más la herida de bastante importancia iba a retenerme en el pueblo más de lo que hubiera deseado esto y el no poder explicarme tan original desafío me irritaba a los pocos días me sorprendió mi adversario visitándome vengo a pedirte mil perdones me dijo usted sabe quién soy no no tengo ese gusto es decir sí un loco o un camorrista de profesión ni lo uno ni lo otro soy sencillamente el dueño de la casa en cuya reja encontraba usted siempre y pues que tras ella estaba mi mujer que es tan honrada como joven le tomé a usted por un impertinente a quien me propuse escarmentar lo menos que pude hacer un marido aunque esté seguro como yo lo estoy de la virtud de su esposa al ver que un hombre asedia su casa recatándose en la oscuridad es tenerle por inoportuno y profesarle antipatía bien repuse asombrado pero es que mi objeto no se molesten de explicarme lo interrumpió tranquilo y galante mi adversario se lo acabo de escuchar al médico de usted hablando confidencialmente de nuestro duelo que todo el mundo achaca a la genialidad mía usted iba a escuchar a Amalia no canta mal efectivamente y merece la pena más como las experiencias han hecho que yo pague una deferencia de usted a un mérito de mi mujer con una estocada al saberlo me creo en el caso de reparación lo menos que debo hacer si usted se digna perdonarme es presentarle a mi mujer para que pueda usted oírla cantar cómodamente sentado y para que pueda ella darle las gracias por las veces que fue a oírla aguantando el frío y las molestias de la calle tendí la mano a mi interlocutor pero renuncié delicadamente a su proyecto él insistió era pues absolutamente necesario y fui fui presentado amalia rossi italiana de origen morena menudita deliciosas veladas cuando la oí cantar el secreto para ser felices lo enseño a mis amigos me daba cuenta de que yo era ya su amigo y recordando mi brazo en cabestrillo en pago a deudas de honor que yo no contraje y al verla efectivamente tan linda y tan joven como su marido me había dicho acabé por empeñarme en averiguar si era tan virtuosa como el marido esto no podía comprobarse fácilmente pero yo quería todo trance darle a aquel hombre la razón de sus palabras y de sus actos me dolía tanto el brazo una noche a los dos meses pues ya era imposible demorar mi marcha contemplé la casa por última vez también hacia la una y el farol de la virgen desparramaba su claridad rojiza por la fachada Amalia en el balcón momentos antes me había jurado por la virgen que no me olvidaría quedamos en eso y el marido y yo en paz fin tempestad voy con María espéranos Octavio María era mi amante Octavio el escritor neurótico de palabra helada estaba medio loco por su modo extraño de sentir y por su modo extraño de adorar la belleza pagana de su esposa un escéptico que creía en todo cuando llegó el express y vi a María en un reservado corría a saludarlos pero ella abriendo la portezuela y separándose para mostrarme el fondo dijo desoladamente allí venía el Octavio muerto respondió tan bajo y tan secamente que apenas la oí muerto luego sin derramar una lágrima saltó al andén me suplicó silencio indicó por señas a un mozo que no siguiera con el equipaje entre cuyos objetos reconocía el sombrero de mi amigo y nos dirigimos al hotel a la carrera del omnibus en cuanto estuvimos solos en un gabinete cuyo balcón daba a la playa sepultó María la cara entre los brazos y lloró mucho yo abrumado en la butaca cerca de la suya lanzaba la vista idiotamente a la inmensa curva donde se unían el mar y el cielo este encapotado de gruesas y blancas nubes aquel tranquilo y de un fuerte azul plomizo sin un vapor sin una vela en su vasta y comba superficie no osaba mirarla que cuentas iba a darme aquella histérica de la muerte de su marido al fin pudo hablar y dijo estrechando mi mano entre las suyas blandas y calientes como las de un niño cogió tu carta tu última carta que yo guardaba en el pecho me la cogió dormida y se mató nunca me había amado tanto como en este viaje mi amor y la tormenta horrible de esta noche produjeron en su alma efectos espantosos oh era preciso haberle visto y donde está me atreví a preguntar allí dijo la joven señalando al océano durante algunos segundos vi los dedos de la pobre mujer temblando sobre el pañolito que llevó a los ojos las comisuras de su boca saltaban en nerviosas convulsiones cuando logró serenarse habló con voz cansada de apacible y triste monotonía ignoro si influí decisivamente en el destino de Octavio o si fui nada más la fútil ocasión del rapto que le arrancó la vida carga para él de todo cansancio y hasta de sí mismo tú sabes cómo me quería con desesperaciones que me daban miedo con exaltaciones insensatas cuando ya tomamos el tren estaba alegre expansivo contento de vivir como pocas veces nadie debía acompañarnos él y yo solos en un reservado habló mucho todo el día y a poder haberse escrito cuanto me dijo sería sin duda lo más hermoso de todo lo que jamás pasara por su imaginación él era feliz y yo ¿a qué negártelo? contagiada por aquella eterna sonrisa de ventura que jugaba en sus labios también lo era también feliz muy feliz al anochecer después que comimos en el restaurante de la estación más alta de la cordillera paseamos un rato el paisaje solitario e inmenso nos parecía hecho para el éxtasis de nuestra dicha todo nos movía a la ternura y como si la máquina que nos había arrastrado a tantos deleites pudiera entender nuestra gratitud la miramos juntos con su negra mole finalmente fileteada de reflejos de luna encendida ya en sus topes la farola blanca y roja estábamos delante de ella escondidos delante por unos chorros de vapor de sus grifos cuyas nubes nos rodearon como una apoteosis de amor cuando la campana anunció la marcha no sé por qué me pareció que Octavio abrazado a mí hubiera querido permanecer en los rieles recuerda que una de sus máximas era esta no se debe morir acostado por la vida no hay que dejarse acosar por la vida sino hay que morir despreciándola en plena felicidad subimos al reservado de nuevo el tren empezó a correr en la soledad de las montañas huyendo por la cinta que cortaba sus laderas yo iba justo a la ventanilla abierta para respirar el fresco y Octavio a mi lado rodeándome el cuello con el brazo murmurando mi oído que rozaban sus labios dulcísimas palabras la pantalla de la lámpara oscurecía el interior del coche estaba la noche espléndida la luna que aparecía más alta sobre la enorme profundidad del valle vertía su luz tranquila sobre los pinares de la sierra y arrojaba sobre los desmontes la sombra del tren que corría despeñado cuesta abajo sentía la cara de Octavio rozando con la mía en los bamboleos de la marcha sus manos acariciaban mi cabello y mi garganta perdí la conciencia y no sé cuánto nos duró aquel mareo de aventura pero creo que más de una vez nos alumbraron las linternas de pequeñas estaciones cruzando escape y sólo recuerdo que ya no veía la luna en las sombras del cielo cuando al fin reclinada en el hombro de Octavio que besaba todavía el cabello de mi frente me fui quedando dormida entre la presión suave de sus brazos llena el alma de celeste paz sin temor sin memoria sin más vida que la de aquel momento y la de aquel estrecho espacio del carruaje blando solo nuestro común nido de amor trepidando siempre y envuelto en el estruendo de la carrera del tren por la solitaria noche una luz blanca intensísima rápida que me hirió dormida me hizo despertar en la oscuridad para escuchar un estrepito formidable es decir la oscuridad no era mi alrededor completa el farolillo del coche aunque tapado por la pantalla azul permitía ver las cosas esfumadas octavio no estaba junto a mí la luz eléctrica de un relámpago volvió a iluminarlo todo entonces vi a octavio al otro extremo tirado sobre su asiento con el hermoso cabello negro levantado en rizos por el vendaval y mirando por las abiertas ventanillas el horror de los cielos un nuevo relámpago tan grande que me hizo exclamar un Dios me valca dibujó y me mostró en los labios de mi marido una sonrisa diabólica sus ojos habían mirado fijamente la nube negra que rayó de fuego y cuando un trueno vaporoso estalló seco sobre nuestras mismas cabezas el Octavio con una serenidad inconcebible con una satisfacción parecida a la del escenógrafo que oye los bravos para sus decoraciones me obligó a ocupar otra ventana sacó un brazo fuera y dijo esto sí que es grande esto es inmenso podría jurar que un rayo cayó sobre los hilos del telégrafo temblé él sonrió otra vez qué hermosa es esta luz me dijo y el trueno ahogó sus palabras caía la lluvia en gotas gruesas como una granizada de balas el huracán rugía con incesente rabia el tren en dirección expuesta al viento volaba toda máquina por la curva silbando y lanzando espumarajos de vapor de modo tan intenso resplandecían los relámpagos que pude ver netamente sobre el negro rodaje de la locomotora la biela y la manibiela limpias y brillantes moviéndose con el vaivén furioso de los brazos de un loco el mar el océano gritó Octavio de improvisto queriendo sobreponer la satánica alegría de su voz al trueno que inundó los espacios y en efecto otro relámpago habíamos descubierto el mar por entre un desfiladero de rocas se diría que la máquina marchaba despeñada hacia él con su temblorosa cadena de carruajes y sus ruidos de metal no sé qué temor me invadió y me estremeció Octavio pero al cogerle la mano a Octavio tropecé con un papel que me hizo retroceder era tu carta tu carta súbitamente comprendí que su mano guiada a mi corazón por el cariño la encontró mientras yo dormía y comprendí también con espanto la tempestad que en competencia con la del cielo hubiera provocado en su alma el terror me helaba al fatídico serpertear de una centella que incendió los aires vi que el tren comenzaba a saltar sobre el mar un ángulo que la costa por un puente colgante las olas estrellaban allá abajo contra las peñas deshaciéndose en espuma el huracán veciéndose en las concavidades de granito arrancaba un bramido continuo monótono en sus cambios las nubes se abrían incesantemente despidiendo fuego sobre el mar y el trueno retumbaba cada vez más potente como creciendo en su grandeza y el tren entre la oscuridad y la luz entre el viento y la lluvia seguía 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 haciendo retemblar la férrea trabazón del puente con su carrera sin freno y su resoplido de monstruo envuelto en lumbre y vapor un relámpago otro ah de pronto se abre la puerta Octavio se arroja por lo alto de la barandilla del puente y sí Dios mío otro relámpago aún me lo mostró allá abajo a ser arrebatado por las olas al mar yo caí rodando por la alfombra del reservado fin la receta terminada la consulta pude entrar en el despacho donde mi buen amigo el doctor se ponía el abrigo y el sombrero para nuestro habitual paseo pero el criado entreabrió la puerta más enfermos estoy harto que vuelvan mañana traen esta tarjeta contestó el criado entregándola y debía ser decisiva porque Leandro la abrió sobre la mesa volvió a quitarse el gabán y gritó malhumorado que pasen dirigiéndose a mí que me disponía a dejarle solo añadió no espera ahí tras el biombo concluiré rápido el biombo ocultaba un ancho sillón de reconocimiento me senté y saqué un periódico viendo que el concienzudo médico alargaba la vista a pesar de su promesa eran señoras con ellas había inundado el despacho un fuerte olor a Florian que se sobrepuso al del ácido fénico sus voces bien timbradas me distraían y no pudiendo leer escuché doctor mi hija está cada día más delgada sin saber por qué come poco duerme mal y va quedándose blanca como la cera se cansa se cansa esta niña que era antes infatigable reconozcala bien y dígame con claridad lo que padece estoy dispuesta a seguir un plan con el rigor necesario qué edad tiene usted veintitrés años replicó tímida la joven francamente al oírla yo me entró un vivo deseo de mirarla a fin de comprobar si delante de los médicos es cuestión de edades no mienten las mujeres enfilé un resquicio entre dos hojas del biombo oh qué deliciosa criatura qué hermoso pelo de ébano bajo el sombrero de paja alta y esbeltísima muy válida con los dientes como perlas entre los labios pintados sin duda si mentía merecía disculpa en gracia a su hechicero aspecto y por mi parte diré que mi curiosidad en cierto modo psicológica quedó borrada por mi admiración en cierto modo artística la contemplé buen rato sin parar mientras en el interrogatorio al que contestaba la madre casi siempre pero comprendí de impromiso que no debía seguir mirando la encantadora chiquilla se desnudaba su mamá le había quitado el sombrero y la estola ayudándola a descorchetar el corpiño de seda tirándola de las mangas después en tanto que el feliz doctor feliz en los doctores que pueden ver estas cosas disfrazase discretamente preparando el osteoscopo que diablo perdóneseme la indiscreción resolví quedarme atispando tenía yo la culpa cuando guste avisó la madre al quitárseme de delante vi vi a la joven en corse un pequeño coquetón corse de raso color caña desajustado como la cintura de la falda al aire los brazos y desabrochado en el hombro izquierdo el carnesú de engaje una garganta ideal un escote divino la seductora enferma ruborosa y con una mano extendida sobre el pecho no conseguía así más que revelar la exuberancia de sus senos hundiendo entre ellos la finísima y blanca tela delgada decían aunque sí era una de esas mujeres pasionales delgadas con delgadez flexible hecha para el amor de brazos finos y seguramente de embulos más gruesos que la cintura el médico se acercó y empezó a escultarla con atenta indiferencia oprimiendo de un modo que me parecía brutal en la carne de nieve el negro caucho del aparato escuchando en todas partes mientras que la joven entornaba los ojos y entreabría la boca respirando con creciente adorable angustia contestaba rápida las breves preguntas del doctor y este interesado de pronto por algo anómalo que quería percibir mejor en la punta del corazón separó la camisa para volver a aplicar el esteoscopo por encima surgía redondo y desnudo un bellísimo seno de estatua ella cerraba los ojos caída al respaldo la cabeza en languidez que a mí profano siendo de enferma se me antojaba de amante él cerraba los ojos también atento siempre inmutable si bien hubiese yo jurado que hubo un momento en que vi sonreír con piedad y malicia es aquí donde más duele si gimió la muy gentil sintiendo que el joven doctor reposaba en el corazón la mano y alzó en los ojos con fiqueza de suplicio casi estrábicos puede usted vestirse inmediatamente mi amigo fue a tomar notas a su diario de consulta hasta que la señora concluyó de ayudar a su hija tomó entonces a sentarse cerca van ustedes a dispensar que me informe de algunos detalles un médico es un confesor caballero apuntó la dama completamente ganador de la actitud beatífica de leandro tiene novio si cosas de muchachos ha tenido novios se vistió de largo muy joven a los 15 años y lo tiene ahora según creo por esto no le preocupa que yo sepa al menos verdad purita que da disgustos marcial no mamá ninguno tú lo sabes por qué pues te desvela tiene usted algún deseo no realizado hay en sus ensueños alguna idea fija dominante que suele soñar o nada tonterías mamá dice que es por la debilidad la cariñosa madre intervino nuevamente se acuesta tarde noches de dejar a las amigas a las tres después de bailar como una loca yo creo que la desvela el mismo cansancio porque no hay otro motivo y en casa no se le da el disgusto más leve es un delirio por el baile de la chiquilla y quiere usted mucho al novio aquí sonrió purita como única respuesta son antiguas las relaciones tres años no quiere casarse por qué no se casan va no doctor saltó la madre no piensa usted que la pena eso mi hija es una chiquilla completa que no se separaría de sus padres por nada del mundo y que prefiere su casa y su piano y su espejo a todo su novio es un trasto como ella un chico de 24 años que tardará 4 o 6 en llegar a capitán siquiera sería locura pensarlo sin embargo puede que su hija por respeto oh no no interrumpía testaruda la madre sobre esto doctor quede tranquilo nada influye en la enfermedad que por el contrario sería ahora un obstáculo más para la boda habrá que pensar primero en cuidarse mi hija y su novio igualmente están demasiado hechos a las comodidades de sus casas para tomar otra que no podría ser hoy por hoy un palacio con 37 duros al mes por segunda vez advertí en mi amigo una sonrisa más francamente amarga al alejarse de las damas entregó luego una receta diciendo displicente se trata de un padecimiento funcional de puro desequilibrio nervioso anemia quince gotas deselixir en cada comida ejercicio aire libre pero nada de campo ni de aislamiento para esta señorita sería peor y a su edad no hay inconveniente alguno en casar la señora todavía tres docenas de palabras entre cumplidos y seguridades acerca de que la enferma tenía sano el corazón y el pecho y concluyó la consulta yo salí alborotadamente en cuanto se cerró la puerta bendita carrera chico que te permite contemplar tales encantos y contra lo que esperaba contestó indignado el médico no maldita carrera que me obliga a contemplar tales miserias esta divina criatura morirá tísica antes que su novio ascienda yo he podido decirle a la madre imbécil tu hija no tiene falta de vida sino vida que le sobra que la abraza que la ahoga una y mil veces desde los quince años agitando la enloquecida de ansia de amor al volver del baile a su lecho solitario de odiosa virgen contemplando su hermosura inútil mientras que el novio que la enciende va a concluir la noche encima de alguna prostituta y ya lo ves hierro gotas de hierro y cobrar diez duros porque si yo les dijese la verdadera receta a las madres para estas pobres vírgenes y mártires ya hace tiempo que pasaría por un loco sinvergüenza y no vendría nadie a mi consulta oh qué farsa es la vida fin luz bell entre los invitados al estudio de rangel con motivo de su última obra estaban jacinta hubert una arrogante dama de ojos garzos muy aficionada a la pintura casi un artista y su esposo el señor la riva hombre que según decía desde hortera con sabañones supo caer en marqués con gabán de pieles sin más que saltarse limpia y afortunadamente el mostrador de un comercio habían desfilado los demás visitantes y quedaban estos dos intranquilo él porque se le hacía tarde para el senado y la bella marquesa ante el lienzo absorta cada vez más examinándolo a través de sus impertinentes y celebrándolo detalles con el pintor en voluble charla era un panío decorativo el arcángel maldito caído bajo el cielo de tempestad sobre una roca luz vel con la túnica y el cabello rubio azotados por el vendaval con el codo en la rodilla y la sien en el dorso de la mano resplandecía aún de divinidad en la hierática rigidez de su soberbia como el asgua que en su propia ceniza se va apagando hubo necesidad de explicar este simbolismo al banquero que se acercaba nuevamente después de entretener su impaciencia con estatuas y desnudos y como su mujer con cierta coquetería intelectual delante del artista le señalaba los grandes aciertos de color y de dibujo aquellas lindias onduladas de visión de ensueño y aquellos tonos suaves que velaban la figura con neblinas de lo fantástico harto la riva de escuchar exclamó hermoso magnífico añadió con franqueza mientras limpiaba los lentes de todos modos yo no entiendo pero si es ángel ¿por qué no ponerle alas? jacinta jacinta avergonzada con una dulce súplica de piedad para el marqués miraba al pintor sonriendo este a pesar suyo tenía en los labios una contracción desteñosa y compasiva a cuyo estremecimiento le faltó poco para romper en esta palabra imbécil pero le volvió la espalda cambiando con la gentil marquesa una mirada que se clavó en el orgullo de la riva como un florete en aquel hombre veía el artista la vulgaridad de que creía el haber salido con vuelos de genio al pintar un demonio sin rabo sin cuernos sin alas de grulla siquiera dio la riva un paso cogiendo por el brazo al pintor se hubiera creído que lo iba a lanzar contra la pared más no brusquedades de hombres de negocio se sonreía ¿cuánto vale ese lienzo? Rangel respondió al tivo veinte mil pesetas lo compro enviaré por él y mañana tendrá usted la bondad de almorzar con nosotros para colocarlo ya en el coche rodando hacia el senado le decía a Jacinta has estado importunísimo ¿para qué hablas de lo que no entiendes? oh respondía filosóficamente el panquero si no se habla se más de lo que se entiende bien va los artistas soy vanidosos como el mismo Luzbel hija de mi alma en fin ya verás cada cual tiene su vanidad y no había de estar yo sin la mía mañana quiero dar a ese geniazo un banquete tan original y espléndido que no lo olvidará jamás el almuerzo en verdad había sido regio los tres solos en jovial y amena conversación excitada por la abundancia de los mejores vinos en aquel gran comedor confortable con sus dobles cortinas entre las polícromas vidrieras de cristal cuajado con sus plantas de hojas en abanico entre los muebles y en medio de cuyo lujo sólido parecía a la marquesita una figura de porcelana su pelo negro partido en dos bandas con sencillez griega hacía más transparente la blancura violeta de su carne y en su pálido traje helio tropo se adivinaba una gallardía de buen gusto brindada al pintor se obstinaba en relatar su historia al marqués a los postres empuñando la panda copa de champán una biografía interesante empezada en un chiquillo con almedreñas que salió un día de su pueblecito a mirar el mundo y que en fuerza de años de voluntad y de instinto de la vida realizó con brillo su parte de trabajo colocándose a los cincuenta en blasonado palacio para poder contemplar desde la altura de su corona de marqués y de su senaduría vitalicia el bien que había hecho y distinguía en efecto desde allí aquellas tiendas humildísimas donde enriqueció a los dueños con su laboriosidad honrada aquel gran comercio cuyo suyo más tarde aquellas locomotoras luego corriendo en su país porque él y otros como él habían puesto el dinero aquellas fábricas que él fundó aquel siempre francote y un poco tosco eso sí pero orgulloso de todos modos decía la riva con una calma y un ritmo que recordaban el paso del buey y observando a su mujer y al pintor distraídos bajo la seducción vaporosa del champán y de la espiritual chachara que él había escuchado antes como un extraño proseguía más a buen seguro que si no entiendo que estas monadas que compro para adornar mi palacio o con el ademán parecía incluir como un cuadro un viveloz más a la bella marquesa tampoco el trángel sabrá mucho de los negocios ni de los ferrocarriles en que viaja rapatincadamente cada cosa tiene sus méritos y sus misterios que sólo Dios puede conocer en todas enseguida se dirigió a un criado que traía el juego para el café no Gaspar en mi despacho ¿has prendido la chimenea? salió el criado haciendo un gesto de confidencia y manifestó el banquero que servía en el café en su despacho para que apreciara la buena colocación que por sí había dado a la gran obra de arte y derecho invitándoles a salir mientras un mujer y el pintor se miraban prescindiendo alguna nueva necedad artística del hombre de negocios añadió ah se trata de mi hermosa chimenea con arco de roble tallado por seriño presenciaron un espectáculo extraño en el despacho vaya si lo entendía que se figuraban los dos ¿no era un lienzo decorativo? ¿no representaba un diablo más o menos bonito? pues su pensamiento en ningún sitio mejor que llenando el gran fondo de su chimenea antigua con el fuego en los mismísimos pies del mal arcángel lo primero que vio a Rangel fue su pañil llenando un hueco negro de la chimenea tocando al lienzo ardían los trozos secos de pino y las llamas y el humo habían oscurecido la pintura levantada hasta la rodilla del ángel la arriba cruzado de brazos con una sonrisa de agrado como quien espera un pláceme contemplaba al pintor cuyos labios temblaban esta vez se lo dijo el artista imbécil imbécil con toda su alma con toda su rabia y comprendiendo la situación salió como un loco ¿qué significa esto? preguntaba Jacinta hirguiéndose frente a su marido esto significa que acabo de probar a un infeliz prácticamente como yo sé hacer las cosas que si él tiene orgullo de su fantasía para pintar yo tengo el orgullo de mi talento para ser dinero que vale y puede más porque vale y lo puede todo todo y concluyó mirando su mujer hasta la conciencia incluso destruir la gloria y haberte traído mi palacio desde la estrechez no hay que olvidarlo marquesa consorte de la riva fin jugar con el fuego pasaba por Madrid donde 24 horas debía detenerse con dirección a Tánger León de Marcy un diplomático con quien yo había intimado en Manila hombre de gran corazón y excelente tirador de armas por mí ofrecidos de estas prendas del joven quisieron algunos amigos míos conocerle y le invitamos a un almuerzo para cuyo final teníamos preparadas las panoplias servido el café en el salón Pablo Mora que presume de floretista le brindó el azúcar con la mano izquierda y con la derecha un par de espadas gracias contestó León sonriéndome con dulzura al comprender que defraudaba nuestras esperanzas hace mucho que abandoné esas cosas no sé completamente olvidadas y luego defendiéndose de nuestra insistencia y para que no creyéramos falta de cortesía o fatuo de estén de maestro su negativa añadió mientras se sentaba y empezaba sorbo su taza invitándonos a lo mismo hace tres años juré no volver a tocar la empuñadura de un arma y quedó sombrío delatando algún doloroso recuerdo despetándolo nosotros nos sentamos también sin pensar en más explicaciones pero la gentil María esposa de Mora en cuya casa estábamos y otras dos señoritas que nos acompañaban una de las cuales discutía de Sanz había pensado en el honor de un asalto con el francés cosa que venía a constituir quizás el caprichoso y principal atractivo de la reunión le seguíamos mirando curiosamente nada exclamó al fin de Marseille como usted Luciana la discípula yo empecé la esgrima por receta de un médico usted según me ha dicho contra una neuralgia yo contra un reuma ojalá que mí hubiera podido continuar siendo un esport saludable como lo sería en usted toda la vida pero los hombres añadió envolviéndonos en una sonrisa de irónica piedad somos un poco más crueles que las mujeres permita que me sorprenda en un hombre tal confesión dijo María clavando los ojos en de Marseille del mismo negro acero que su pelo necesita demostrarse añadió la demostración resulta que mis pequeñas historias decía que un doctor me aconsejó para unos dolores rebeldes el campo y la gimnasia inmediato a la finca donde pensé instalarme vivía retirado Messier Montignat el más célebre duelista de Europa le propuso al doctor en gracia mi comodidad sustituir la gimnasia con la esgrima aceptó y a los seis meses ya estaba curado más como por mis negocios permanecí en la posesión algunos años y como además por gratitud al ejercicio y deferencia a mi maestro no abandoné las armas resultó que cuando volvía a París según Montiart que se apresuró a comunicárselo a sus compañeros era el mejor discípulo que había tenido hasta entonces a consecuencia del aviso sin duda la sala Herville me invitó a un asalto y a consecuencia del asalto en el cual desarmé cuantas veces quise a un mister Magner tirador celoso de su fama recibí al siguiente día la visita de sus padrinos para otro asalto preguntó ingenuamente Luciana para un duelo continuó de Marcy pretendían que me batiera con burger porque éste deseaba saber de mi habilidad si era la misma con la espada sin botón contesté que no tenía el menor deseo de presentarme a esa prueba y que no encontrando odios ni defensas que vengar sino antes al revés habiendo tenido una complacencia en conocerle le proponía un jovial almuerzo con unas cuantas botellas de champán almorzamos juntos tiramos y procuré dejarme alcanzar algunas veces por calmar la vanidad de aquel hombre sólo que una de ellas cuando yo creía estar ganando su simpatía al oírme decir sonriendo tuche arrojó su espada y nos abandonó airadamente por la tarde los padrinos afirmaban esta vez que le había ofendido con mi condestrendencia tratándole como a un niño lo que no estaba dispuesto a tolerar porque aspiraba a ser tratado en todo momento como hombre que no aceptaba explicación ninguna y que conceptuaba preciso que nos midiéramos con armas desnudas a fin de que sus descuidos o mis galanterías en caso que yo no me atreviera así a brindárselas no resultaran una ridícula e inocente burla que te son que te son exclamó María Pablo en su punto de tirador advirtiendo que todos los que oíamos a Demarcy nos hallábamos importuna la conducta de su adversario se creyó en el caso de encontrarla explicable al verdadero duelista manifestó velador constante de su prestigio no le es agradable aunque involuntaria una humillación de esa índole en eso se parece a la mujer con respecto a su honra ninguna tolera con paciencia que otra mujer delante de ella aparezca más honrada pero yo que no soy duelista que no lo era replicó Demarcy con su acento ligero y fino de parisiense sino un pobre enfermo que se curaba y se divertía jugando al florete igual que podría divertirse jugando a la pelota me asombré de la exigencia de aquel señor a quien juzgué un solemne majadero miré a Pablo y le vi embutarse iba a contestar tal vez en defensa de su falaz proposición pero se contuvo y con plena franqueza tuve el gusto de participárselo a los padrinos continuó el diplomático aseguro usted que eche de menos la ley de Schopenhauer contra el duelo todo mantenedor y portador de un cartel de desafío recibirán veinte palos en público a usanzas china Pablo no pudo contenerse castigo castigo que no sufriría ningún hombre en honor sin pegarse un tiro a lo cual contesta el filósofo que lo prevé es mejor que un loco se mate a sí mismo que no se mate a otras personas produjeron una carcajada que puso en evidencia Pablo las palabras del francés quien siguió loco era Kelly de remate me buscaba y me encontró una noche en el tívoli me dio un bofetón y le tiré por la barandilla del palco él al hospital desde el teatro con una pierna rota yo a la comisaría donde tuve que pagar dos sombreros y un apanico que estropeó al caer mi hombre pierna curada a los dos meses y lo de siempre señores el duelo va era preciso acabar y acepté como quiso permitiéndose todo a muerte aseguro que cuando contemplé mi espada ante aquel infeliz que se defendía con torpeza me pareció un instrumento infame con el cual y con habilidades de taur podía yo impunemente arrancar una existencia pude matarle y le desarmé varias veces esto aumentó su coraje y mi desprecio a mí mismo y a él y a cuantos presenciaban el repugnante espectáculo como una fiesta a fin para acabar le herí en la mano no cedió sino que se lanzó sobre mí con más furia entonces le atravesé el brazo y la espada cayó de su mano inerte antes que aquel insensato pudiera curarse y provocarme de nuevo concluyó Demersi dirigiéndose a mí pedí mi traslado y renegando de la esgrima que mala hora había aprendido me embarqué para Shanghái y luego para las Filipinas donde tuve el gusto de conocerle a usted pero y el juramento interrogó Luciana porque no basta eso añadió otro una temeridad excepcional no significa que la esgrima no pueda servir en una causa justa y en efecto añadí yo cuando le conocí todavía le vi manejar prodigiosamente la espada sí contestó mi amigo pero evitando a los profesionales aún así señores después tuve que cerrarme a la banda para rehuir otros encuentros con Dome malamente a servicio de la vanidad y de las pasiones la que soy mi mujer era mi novia estábamos en Nápoles el conde de Torino quería a mi novia que me adoraba y el padre de esta un romano que conservaba la tradición del orgullo prefería al conde por su nobleza mi pobre Celsa se reveló al afán de su padre poniéndome por causa y cuando el conde me desafió un día sentí una alegría infinita satánica tenía la seguridad de matar a mi rival y me complacía en el derecho que él mismo me daba para matarle se interrumpió de Marcy un segundo con tristeza antes de proseguir pude cumplir con una pequeña estocada como con mujer pero no fui tan miserable que aproveché con saña y sangre fría todo mi arte para buscarle el corazón ante aquel desdichado que se desplomaba comprendí repentinamente toda mi infamia y entonces fue mi juramento señorita jugar con las armas es jugar con fuego y poco después león de Marcy se despedía de nosotros aún estaba en la antesala cuando Pablo me cogió de un brazo me llevó al comedor y dijo ¿quieres ser mi padrino? ¿te bates? le pregunté sorprendido sí ¿con quién? con león de Marcy me dijo antes majadero y tú lo confirmas repliqué con tal acento de convencido desprecio que se quedó en mitad del comedor con la cabeza baja más abochornado que ofendido fin mi prima me odia un cuento de Felipe Trigo habremos de almorzar en casa de los primos de mi mujer pero yo he llegado antes mi mujer no está todavía y no está más que la mujer de mi primo y la mujer de mi primo es decir del primo de mi mujer mi prima si queréis mi bella prima arrogantísima ha huido del salón al sentirme refugiándose en el gabinete es terrible esta prima mía tan rubia es tremendo que mi boda haya venido a convertirme inesperadamente desde hace meses en pariente de mi antigua enemiga cordial del tranvía de mi antigua y desconocida enemiga mortal de por estas calles pero es preciso terminar esta situación de una vez y me resuelvo entro en el gabinete la he sorprendido la he asustado el libro cae de sus manos a la alfombra yo me siento ven en mi cara una osada decisión y su orgullo y su altivez la obligan a callar mirándome mientras la contemplo es lista y adivina que va a hablarle su antiguo enigma odioso de otro tiempo vaya prima seamos francos usted me odia con todo su corazón ¿yo? ¿qué escucho? si usted me detesta me aborrece se engaña usted querido primo principalmente desde que el azar nos ha ligado en parentesco su odio a mí se ha vuelto intolerable prima así obligada a verme y soportarme por Dios mi presencia y mi conversación la irritan y quisiera usted sin duda poder causarme algún daño en forma tal que nadie sino yo supiese que usted me lo causaba puesto que su odio es íntimo y absurdo y secreto entre los dos de alma a alma mi odio ¿acaso es usted un poco fatuo? tal vez desde que se casó habremos hablado seis veces entre gentes como extraños y antes ni le conocía siquiera a lo sumo pudiera ver de mí a usted simpatía o antipatía eso que instintivamente nos inspira toda nueva relación pero ¿odio? ¿por qué? ¿no piensa usted que el odio es un honor que no puede concedérselo a cualquiera? razón por la cual de usted yo tenía el orgullo de ser el hombre más odiado del mundo no comprendo esa ilusión pues es raro porque dicen que tiene usted talento gracias también dicen que lo tiene usted solo pues los dos ignoramos mutua y directamente esto que dicen ¿quiere que intentemos convencernos? bien hablemos entonces por primera vez las otras seis no sirven para nada hablemos con franqueza usted es capaz ¿por qué no querido primo? oh no no es usted capaz siendo lo habría dicho odiado primo le encuentro testarudo además de fatuo menos mal ya con eso empieza a serme franca correspondo y digo que usted no era sincera al afirmar que no me conocía antes de casarme me conoció usted en el tranvía hace lo menos dos años no recuerdo quiere tener la bondad con mucho agrado noche mala de viento de lluvia y tranvía de salamanca de este barrio un poco tarde y yo solo en el tranvía una dama que lo para el poco y que sube ¿era usted? iba usted elegantísima abrigos de piel café gran sombrero y plumas de color de pensamiento terciopelo pensamiento ah sí ¿recuerda ahora? no solo recuerdo que tuve esas prendas además tan perfumada que el olor de sus esencias me hizo levantar los ojos del periódico fui sin leer un momento absorto por la gentileza de usted y usted a lo largo del coche vacío había entrado a sentarse en un ángulo de la delantera diagonalmente opuesto al que ocupaba yo tomó usted con rapidísima ojeada nota de mi admiración y la desdeñó enseguida volviéndose a mirar por el cristal de la plataforma yo persistí en mirarla absorto por su arrogancia y su belleza gracias otra vez usted volvió a advertir mi atención y la despreció más volviéndome la espalda ¿sí? era prima mía amiga mía el odio coste empezaba a concederme por demás ¿por demás qué? por demás generosamente y sonreí bueno ya le dije a ustedes algo fatuo cualquiera otro que lo hubiera sido únicamente habría visto en mí desde el que conviene a los tenorios de tranvía si me perdona prima yo le diría a usted que le conviene mejor la indiferencia el destén así marcado es ya una pequeña entrega de atención y yo sonreí sonreí por eso formé mi juicio de usted y volví a enfrascarme en mi lectura por no volver a mirarla qué tormento entonces qué rabia para usted ¿se acuerda? es verdad no se acuerda yo sí en cambio solos solos siempre en el tranvía en viaje largo en cipeles usted habría tirado no sé qué porque yo volviese a mirarla en colón y nadie entraba había usted tocido tres veces dejando caer dos el pañuelo y hablando con el cobrador para que oyese el abismado lector imperturbable su voz seductora una voz divina clara que yo oí bien pues lo que menos me importaba era el periódico todo empeñado en hacer rabiar a usted con mi indiferencia porque le diré también si usted me lo consiente que es la indiferencia el mejor castigo contra la tristeñosa del tranvía en fin en fin usted bajó tenía yo tendido los pies que tuvo usted que pedirme al pasar permite usted horror mi odiada prima se acuerda yo recogí los pies sin contestarle sin alzar los ojos del heraldo cuya lectura no interrumpí falso usted me miró y de tal manera que aún volvía por el vidrio la cabeza cuando yo avanzaba hacia mi casa ¿cómo? ¿eso sí lo recuerda? lo recuerdo vea usted lo que son las cosas ¿y no recuerda así mismo que otras noches desde entonces nos volvimos a encontrar en el tranvía con más gente con menos gente y que siempre yo leía el periódico? ¿y no recuerda usted odiado primo que en el tranvía y en la calle donde quiera que nos volvimos a encontrar yo cuidaba hacerle advertir la primera mi desprecio su odio sea mi odio un odio de mujer amor inverso ¿cree usted es? tanto que le temía esa inevitable explicación como a una declaración amorosa señor mío ¿qué? que yo no puedo consentir mi marido entra el marido me saluda sale el marido a dejar el abrigo y el bastón hay un silencio decía usted siga siga decía que usted verá si para dejar de odiarme le conviene amarme no hay otra manera por mi parte siendo muchas veces la tensión de darle un beso oh pero usted se me rinde infeliz no ha previsto que desvanece mi odio suponiendo que lo tuve al confesarme su mayoso interés en sus lecturas del heraldo usted la intención de darme un beso yo la voluntad de negarlo y eme aquí vengada curada de mi odio radicalísimamente no porque yo diré enseguida que no me importa que me lo niegue y usted me seguirá odiando como usted es a mí por consecuencia el odio es amor inverso no renuncio al orgullo de su odio le digo prima que no quedan más caminos que odiar o amar queda otro confesarles a nuestro mutuo odio inextinguible a su mujer a mi marido y no vernos más es lo prudente tiene usted razón es lo prudente no hay motivo alguno para que nos sigamos soportando ahí viene mi marido y mi mujer mi bella y blonda prima se levanta vacila vuelve a mí desde la puerta no le diga nada aún me advierte pues jure que me odia con toda el alma con toda el alma sale y yo permanezco un instante respirando sus esencias sacudidas al vuelo de sus sedas mi prima me odia tiene talento mi prima que diablo fin el suceso el suceso del día celso ruiz la prudencia misma como ha podido provocar al caballero alberti duelista célebre tirador maravilloso que parte las balas el filo de un cuchillo acabo de encontrar a mi amigo en su despacho tumbado en el diván el cigarro en los labios ¿te bates? le he preguntado me suicido verdad tanto vale ponerse con una pistola frente a ese hombre es igual necesito demostrar que no soy un cobarde ¿a quién? a todos a mí mismo porque hasta yo empezaba a dudarlo estás loco se incorporó celso me hizo sentar y dijo escúchame toda una confesión la vida exprés de la corte no tiene la sólida franqueza de nuestra provincia donde el tiempo sobra para depurar la amistad aquí las gentes somos a perpetuidad conocidos de ayer amigos nadie de modo que tenemos el derecho de recelar unos de otros de engañarnos mutuamente y de juzgar a cada cual por el traje con respecto a su posición por su ingeniosidad con respecto a su talento y por su procasidad con respecto a su hidalguía la mesa del café de concurrencia volante nos atrae por su espíritu y nos repugna por su cinismo la dejamos con disgusto quedando siempre un girón de amor propio entre las tazas y volvemos sin embargo al otro día como a una tertulia de prostitutas a fumar y estar tendidos tiene razón el que habla más fuerte y el argumento supremo es una botella estrellada en la testa del contrario exe homo y algo así es tu lance con ese duelista medio juglar y medio caballero el motivo a lo menos aguarda tú cuando vine hace un año me presentaste en estos círculos cuya animación me cautivó pues no falta en ellos el ingenio fue un alegrón allá en el destierro de nuestra ciudad imposibilitado de juntar seis personas con quienes establecer cambio de ideas sin aduanas de ignorancia pensaba en madrid en el madrid íntimo intelectual y exquisito soñaba un cenáculo de hombres de corazón donde estuvieran proscritas las preocupaciones y donde el pensamiento pudiera brotar y dilatarse libremente como el humo de un vapor en el aire limpio de los mares mi sorpresa pues no tuvo límite al descubrir que entre estas gentes de talento se alzaban con cada palabra intransigencias mil veces más ruines que las de los ignorantes la frase inofensiva con tal que fuese afortunada la retorcía la vanidad y la convertía en insulto el triunfo ajeno lo transformaba en odio la envidia el razonamiento feliz era rechazado con la brutalidad del sectario y todo esto como trámite fatal conducía al botellazo primero y al lance de honor algunas veces pongamos un medio por ciento es mucho no exacto la proporción de esos desafíos en que se pagan las tarjetas rotas el camarero uno por doscientas botellas pero dime una vez ¿por qué es tu duelo? a eso voy precisamente por haber esquivado aquellos otros y los argumentos de cristal como yo creo que no había de convencer a ningún polemista rompiéndole la cabeza ni había de quedar convencido porque me la rompiesen a mí como creo que nunca podré constituir caso de honra a una disputa de café que no es ordinariamente sino un caso de vanidad más digno que se lance de honor el duelo de algunas explicaciones sensatas o de discreto desprecio o como pienso además que en odio y en amores no caben términos medios por lo cual no concibo el odio reglamentado que de antemano se da por satisfecho por ver una gota de sangre y por lo cual en fin no concibo tampoco más que los lances de honor de verdad donde se va a matar o a morir probablemente y de seguro a no perdonar una imperdonable herida de honor de ahí que todas estas razones me obligasen a no volver más por los cafés como medida preventiva lo aplaudo aunque no te imite yo me aplaudí igualmente el primer día el segundo y el tercero los pases fatales a solas con mi susceptibilidad que despertó en forma reflexiva no será esto en el fondo me preguntaba una debilidad si la vida es así aunque debiera ser de otro modo y por el estilo de la que el café es la mayoría de la gente la que tratamos para nuestros negocios y la que tratamos por nuestras relaciones ha de renunciarse a la sociedad encerrándose uno como un senovita solo por el hecho de pensar con cordura esa idea es de Schopenhauer casi que había pues en mi prudencia de racional y que pudiera haber de cobardía examiné mi vida entera me tranquilizó el examen por miedo no he retrocedido nunca en ningún propósito mi biografía tú la sabes no es precisamente la de una monja y para probarlo en el café como si el café fuese el mundo ¡zas! desafía hacia duelo no ten calma entonces me encontré seguro de ser capaz de dar la vida por mi deber por mi madre y por mi amante y te repito que quedé tranquilo la idea que yo tenía de mí mismo en este punto me bastaba que tuviesen también mis personas queridas una gran tristeza hizo doblar a Celso el cuello al pronunciar estas palabras ¿esas personas? le interrogué esas personas son como las demás en este punto mi Claudia mi buena Claudia confunde también la insensatez y la estoicidad de la barbarie con el verdadero valor no comprende que se pueda estar pálido con el corazón sereno ayer iba con ella en el faetón por el campo yo guiaba se planta delante un mendigo borracho y me pide limosna insolentemente palidecí rogándole que se apartara más había él tomado las riendas y le descargué un latigazo que encabritó al caballo arrancándole desbocado después de arrollar al importuno en la carrera creí estrellarla a mi Claudia cuando por la noche refería a ella al incidente dijo ¿qué miedo pasó este? se quedó como el mármol Claudia sin pararse considera la clase de temor que pudo asaltarme ha sospechado por primera vez que soy un cobarde lo comprendí en no sé qué asesinamente compasivo de sus ojos una hora después desafiaba yo a Alberti el botellazo ratón de café fácil terminante probaré mi valor puesto que es indispensable perdóname le dije a lo que sí pruebas por primera vez es tu cobardía de suicidas de un modo teatral en un escenario con amigos y público en los palcos a la última solo que me suicidarán de verdad y el suicidio es de valientes esta idea si no es de Schopenhauer debiera serlo me ha sido imposible convencer a Celso de su temeridad y me he separado de él abrazándole con pena como a un sentenciado sin embargo quien sabe el desafío es mañana más que el pulso de un desesperado puede temblar el de un bravo de oficio fin por ahí domingo caramba día de divertirse cuánta gente todos suben se alejan del centro yo me acerco al revés encontrarme desde mi casa en el retiro a los 15 metros no tiene lance de paseo sol hermoso coches y tranvías atestados espartero dominando la calle desde su caballo de bronce adiós general es muy amable este espartero con su sombrero en la mano eternamente saludando a la acera derecha desde donde nadie le responde libre me dio de pasar sin corresponder finalmente al saludo y los demás que hagan lo que gusten y vengamos a cuentas para no andar en balde ¿a dónde iré? hay que pensarlo sobre la marcha entre pisotón y codazo dinero no falta en buena hora lo diga sino para comprar un reino con el que quizás no sabría qué hacer para comprar media docena de mujeres que bien sabré qué hacer con ellas pero tal vez lo sé demasiado la tarde es larga la vida imposible reflexionando principalmente algo pues necesito algo que me distraiga y estoy en la corte donde dicen que sobran las diversiones en la plaza gran atracción un toro y un elefante iría pero luego no resulta ninguna de las barbaridades prometidas fieras contra fieras tigres toros leones y elefantes va para atrocidades los hombres y ya los veo por la calle y ya me ven las cibeles decididamente me son simpáticos estos caballos de bronce y estas virtudes de mármol allá por las baldosas de recoletos desfino un cordón de gente sombreros monumentales flores niñas en situación tal cual levita los de a pie dándosela de aristocratas desmontando los de caballo mirando a los landós y los landós al trote el éxito de la tarde es un tirado de once perros de terra nova ¿hay concierto? Beethoven Warren cien violines dos arpas yo quisiera oírlo sin verlo desde una maca oscilante en la bóveda en las butacas acabaría por preocuparme de la postura en los paseos estaría de pie y molesto en el paraíso nada de paraísos y nada de conciertos ni de músicas la música miente me diría dulzuras llevaría mi pensamiento a lo que no puede existir un mundo desvanecido con la última nota un ángel vuelto a caer al pisar la calle jamás prefiero seguir en la realidad adelante arriba arriba calle de Alcalá la realidad puede ser un teatro cualquiera de telón afuera o de telón adentro solo que en la sala seguramente no me importaría lo que pasara en la escalera el colmo buscar interés por un espejo a lo que en sí mismo no interesa nada desde una butaca no sabría esta tarde si el drama o la comedia estaba delante de mí o alrededor mío dentro de mi alma alma habré dicho una barbaridad una limosna al ciego toma Dios se lo pague bueno pero te advierto que son dos pesetas por si eres ciego no es limosna no es limosna es que doy dinero que me hubiese costado no divertirme en el teatro gano todavía y ese infeliz me da las gracias estúpido el sol rasando sus rayos desde el tejado de la equitativa envuelve el polvo la luz de la calle maldito si veo a nadie de tanta gente como tropiezo siempre es un favor señoras en silueta amigos al traslumbre y yo sombrero a los ojos y ala ala vuelvo a la cabeza y veo a la señora de un amigo pero por la espalda qué historia me recuerda ella lo quiso punzante casi dulce breve un epígrama una instantánea bien y qué maizón tori qué adelanto con entrar café mis terrones y mi sitio conocidos todo mi círculo poetas y autores políticos novelistas empleados y periodistas sin empleo un pintor celos mentiras en circulación la farsa lo de siempre además que sería una lástima callarlos si me están poniendo como un trapo volveré hay tiempo de cobrarse yo solo quedarme de los últimos no 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 Pero ¿este dinero? Ah, ya encontré mi diversión. ¡Cochero, señor! ¡Al campo, al aire, al sol! Se está poniendo, no importa. Llévame donde quieras aunque no haya nada, con tal que haya callos y vino. ¡Deprisa! Revienta el jaco porque me da igual llegar en diez minutos o a medianoche. Lo importante es ir deprisa. Camarero, una ración de callos y otra de alegría. ¿Eh? Sí, hombre, sí, una botella. Parece mentira que no sepáis lo que estáis vendiendo. Fin Mujeres prácticas Plegó Alfredo la correspondencia que a la luz del tranvía vino leyendo desde pozas. Y miró donde se encontraba. Calle Mayor. ¡Oh! Y a fe que le habían simismado el periódico. El coche iba bien de bujeres. Lo que se dice cuando el día está de bonitas. Se ve cada cara como una gloria. Junto a él, mamá respetable, sin cuentona y de libras, pero hermosa, y con dos niñas a la izquierda, que hasta allí se advertía a la pequeña molesta a la estrechura del asiento, aguantada casi por aquel empleadete de levitín raído. Personillas de pelele medio oculta entre las casas de la joven por un lado, y bajo el mandón de corpulenta chula por el otro. Esta era la cuña de la tanda. En la de enfrente dos o tres señoras todavía, una con su marido guapa ella y retrechera. Pero a la más hermosa fueron los ojos de Alfredo, guiados por la nariz. Por un rastro de heliótropo, que le caía muy cerca, envolviéndole una nube de sutil voluptuosidad, alzó la vista y vio de pie a la puerta de la plataforma delantera, una rubia espléndida, de continente altivo de princesa, buena moza, enguantada, llena de lujo, de brillantes. Alfredo se levantó y le ofreció el sitio. Ella dio las gracias sonriendo, clavándole los grandes ojos de oro también como el pelo, abundantísimo. Iban a llegar. No merecía la pena, insistió Alfredo. Y la elegantísima dama se inclinó, gentil, mostrando en la sonrisa la blancura de papel de sus dientes. Fue a dar un paso, y con la velocidad del tranvía, perdió graciosamente el equilibrio. Alfredo la sujetó por el brazo, con tacto leve, que, bajo la seda, hizo constar la carne resbaladiza, elástica, tentadora. Sola, ¿quién sería? El joven que, emborrachándose de amor en su perfume, la contemplaba, hubiese jurado que transparentaban algo de suprema aristocracia aquella desenvoltura, aquella singular expresión de aplomo, de experiencia y ansia de placer. Cintura delgada, caderas anchas, pecho alto, una delicia, razón poderosa del vivir. Por dar un beso, en tal encanto de boca, se comprendía todo. Oh, y nunca podría dar a Alfredo un beso en cada boca de mujer hermosa. Nunca, es decir, que se moriría habiendo deseado besar tantas mujeres. ¡Qué pena! Paró el tranvía. La dama pasó delante del joven, inclinándose llena de gracia. Sus ojos largos de pupilas amarillas de oro, volvieron a meterle en el corazón languideces de muerte. Descendió y atravesó, rápida, garbosa, la Puerta del Sol, sorteando coches hasta la acera de enfrente. Allí, su marcha fue un triunfo. Los hombres se paraban. Las mujeres volvían la cabeza. Alfredo iba detrás, a distancia. Imposible figura más gallarda. Vista de espaldas a las luces eléctricas de las farolas y los escaparates, toda aquella arrogante hembra con su traje claro de seda destellaba chispas de sus brillantes, de los plateados botones de su esbelto otalle, de los cirillos de oro, de sus encajes. De las peinetas sepultadas en los rublos bucles de su peinado, de los caireles de su sombrero verde, entre gasas y rizadas plumas. Su andarera fácil, ondulado, sus pies herían el suelo con todo el peso de la buena moza. Bajo su aspecto delicado, casi aéreo, se adivinaba toda la hermosura. Torció por la calle de la moneda. Alfredo llegó a la esquina, se paró y parecía vacilar. Sí, por último, hasta el fin del mundo. Sabría su casa. París bien valía una misa. ¿Casada? Un mes, dos. Una labor de aproximaciones insensibles. ¿El plan? Resultaría después, por lo pronto bastaba la voluntad. Querer es hacer querer. Tratándose de todo. Alfredo, procurando no perder la linda cabeza rubia de sombrero verde, que seguía con la vista por encima de las gentes, a lo lejos, para no ser advertido, iba allá pensando en el portero que le felicitaría detalles. Él imaginaba también sus paseos a lo cadete, sus butacas frente al palco, su insistencia ante el enojo. Luego la mirada, la primera mirada, es decir, el triunfo. Desde que una mujer vuelve la primera mirada de amor, está vencida. Lo demás es accidental, de oportunidad y de tiempo. La hermosa rubia dobló por las calles del caballero de gracia. Alfredo, que iba a cincuenta pasos, se apresuró hasta la esquina. Allí se paró contrariado. Ella, muy cerca, en la luz viva de un escaparate de moda, resplandecía de belleza y de elegancia. Antes de seguirle, había mirado hacia atrás. Una mirada particular, subrayada de sonrisa, y aceleró la marcha. Fue aquella sonrisa leve la placentera emoción de toda mujer cuando observa que interesa puramente de vanidad y que nada promete. ¿O fue el enterada y conforme de un proyecto de historia? Difícil saberlo. Casi seguramente lo segundo. Sin embargo, al tratarse de una mujer de treinta años, cuya hermosura debía de haberle ocasionado suficientes galanteos para odiarlos por sistema o para gustarlos por el hábito, Alfredo echó ese dato a su favor. No era poco. Era la primera mirada. Sólo que, aún dada por cierta, esto no era todo, y los deseos iban más a prisa que las esperanzas. Quedaba siempre la necesidad de verse y de hacerse rabiar de la presentación y el trato de ese infinito juego de habilidad que exigen ellas para engañarse desde que se proponen ser engañadas. Un tiempo lastimosamente perdido en el prólogo, cuando espera un libro seductor, pensaba el joven. —¡Ah! Si las mujeres fuesen prácticas, tan prácticas como los hombres, entonces, a aquella disparadamente hermosa de quien él había visto embelezado la boca roja y la nuca blanquísima y vigorosa cubierta de vello de oro, a quien él mirándola había desnudado con el pensamiento y con su complacencia que iba sola y quizá a fastidiarse la soledad de su gabinete, nada le impediría en aquel mismo momento aceptar su brazo y dejarse concluir a otro gabinete más reservado, de fornos, por ejemplo, que estaba ya a dos pasos, dos horas. Hermosura por pasión, luego, adiós para siempre o hasta la vista. En este momento Alfredo se detuvo. Su amigo Álvarez saludaba afablemente a la dama. Debían conocerse mucho, según las risueñas frases cruzadas entre apretones de manos. Tan pronto como lo dejó Alfredo, le salió al encuentro. Baja conmigo. No, sube tú, tengo prisa. Un momento, pero hombre, le arrastraba del brazo. ¿La conoces a aquella? Claro, ¿dónde vive? Allí. Álvarez señaló un principal. ¿Quién es? Luisa. ¿Qué Luisa? ¿Luisa de qué? ¿La mujer de quién? La mujer de nadie, es decir, de todo el mundo. Tu mujer si quieres. Veinte duros. Álvarez, aprovechando su brazo en libertad, salió disparado. Un segundo después, Alfredo estaba en fornos, pero solo, y se sentó pidiendo un humilde café con leche. Caramba, pensaba mientras era servido. Esa es más práctica que los hombres todavía. Y no, no era eso lo que deseaba Alfredo. Hubiese querido que todas las mujeres fuesen muy prácticas, para él únicamente. fin. Genio y figura El triunfo del autor iba siendo evidente, pero un triunfo de sumisión que tenía algo de espantoso, como el del domador en la jaula de las fieras. El teatro parecía contener una sola alma anhelosa y vencida que quitaba a los cuerpos la sensación de ahogo en aquel aire de polvillo o de luz impregnado de sudor y esencias, a cuyo otra vez, y contrastando con la oscura e informe aglomeración de cabezas en el patio y los anfiteatros, se veían los escalones y los trajes claros en las explosiones brillantes de las cornucopias eléctricas, llenos de flores y destellos con abanicos que los brazos de nudos movían en silencio como guirnaldas de mariposas. En uno de ellos, en el segundo palco de la izquierda, con sus padres y su prima Berta, la burlona irresistible estaba Ángeles, la novia del autor. Vestida de celeste, admirablemente peinada, con un espírit de plumas y una flecha de brillantes en el negro pelo, quizá demasiado rojo en los labios y demasiadas pintadas las orejas en su carilla ideal de caprichosa, blanca como el cuello, de esa blancura de leche de la velutina. Callada y absorta, con una contracción nerviosa de triunfo en los labios, era, sin embargo, la única que no llevaba la hilación del drama. El codo de guante blanco en la blasa lustrada grana y abanico en la barba y la cabeza medio vuelta hacia la sala, donde seguía en una voluptuosa aspiración los estremecimientos del público, observándole, recogiendo sus latidos que acentuaban la expresión singular, un poco diabólica de su sonrisa. De cuando en cuando flameaba en sus hombros ojos de gata un relámpago de satisfacción. Era que sorprendía a unos gemelos mirándola. Los pocos iniciados que asistían al teatro habían extendido la noticia de que allí estaba la novia del nuevo autor, y la noticia rodaba de butaca en butaca de palco en palco y Ángeles la seguía en sus zig-zag y empleaba al sentirse heroína disimulada de la fiesta flechada por aquellos anteojos a los que si guiaba en la curiosidad desde cada hermosura del drama les contenía en arrobos de contemplación la belleza de la joven. De pronto se produjo un murmullo profundo de pasiones removidas. La dama con su lujo de reina desde lo alto de su gran celebridad artística acababa de llamar estúpidas a las mojigatas burguesas que habían pretendido burrarse de su libertad. Era la mujer del porvenir triunfante. Estalló un aplauso el primero de la noche enérgico y nervioso pero le cortó un siseo lleno de imperio. Fue un paréntesis de la atención y muchos gemelos se dirigieron hacia ángeles. Con más descaro que ninguno el de un oficial de la princesa allá enfrente. Desde el palco del veloz guapo arrogante con su pelliza blanca de pieles negras y cordones dorados. Estaba de pie detrás de las sillas ocupadas por unos caballeros calvos de gran pechera reluciente y no miraba sino de tarde en tarde al escenario inclinándose sobre la baranda. ¡Oh! ¡El veloz! Ese palco cuya mirada suelen consagrar en los teatros la fama o la hermosura a la moda también ángeles solicitaba su interés gracias a la actualidad que venía a presentar la aquella noche el éxito ya indudable de su novio. Cogió sus gemelos miró a cualquier parte al oficial luego que le tenía clavada con los suyos y los abandonó en la falda de la prima Berta que dijo entre maliciosa y burlona te conquista el usar. Siguió la representación ángeles con sus ojos muy abiertos sobre la escena no atendía recordaba la época en que meses atrás conoció a Ricardo entre las brisas y alegrías del sartinero una crónica melosa con su nombre entre flores un deseo de pagar en sonrisas al corresponsal un afán de monopolizar sus elogios en letras de molde y a los ocho días sin saber cómo se encontró novia de Ricardo a pesar de sus corbatas arcaicas y de su figurilla insignificante pero le quería le quería sobre todo desde que el papá de ángeles fundándose en la precaria situación del joven se opuso a las relaciones pero este estreno esta victoria que cada vez más claro se entreveía en la ansiedad del público ganaba también al padre de la novia que aplaudía con cariñoso entusiasmo como si estuviera presenciando allí el azar que haría entrar a Ricardo en su familia él mismo había deseado asistir con su hija porque tanto habían dicho del drama a los periódicos que empezó a sospechar que su autor fuese no sólo un hombre de talento sino de porvenir un frenético bien y un palmoteo se convirtió instantáneamente el público entero en tempestad cerrada de aplausos y aclamaciones volvió ángeles de su ensimismamiento el telón caía bravo bravo se oía gritar y entre las voces trémulas que pedían al autor y el nutrido resonar de las palmadas que daban al teatro una apariencia extraña de manos que se movían por todas partes pudo ver ángeles que desde muchos barcos que se le asentaban gemelos brillando delante de los ojos de mujeres elegantísimas también los del veloz la enfocaban como una batería formidable los de aquellos señores calvos de blanquísima pechera los del usar arrogante con su rubio bigote en la borgoñesa y su pelliza de cordones de oro ángeles roja de emoción ahogándose en el ruido de aquel aplaudir frenético resonante en su oído como una granizada de perlas con la nariz por la delicia dilatada en su carilla ideal de caprichosa sintió un vacío en las sienes cuando bajó el telón a medio levantar apareció un cómico y le arrojó al palco a modo de homenaje el nombre de su novio lo cual arreció la tormenta del entusiasmo con un griterío imperativo y tremendo de el autor el autor que salga el autor la prima Berta la contemplaba con envidia que salga que salga volvieron a brillar sobre el telón las luces del proscenio y empezó aquel a subir lentamente la escena pareció desierta deslumbradora iba a verle allí en la apoteosis de la multitud electrizada en la claridad de gloria de las luces invisibles de las bambalinas ofreciendo la ovación con enamorada sonrisa cuanto le quería la dama aquella actriz rubia y espléndida hermosa como una reina de cuentos y una actora quien el frac daba elegancia aparatosa tiraban del autor que al fin asomó por el foro entre aquellos vistiendo una levitilla antigua pálido con el asombro en los ojos y el pelo y el bigote como erizados junto a la graciosa reverencia de sus compañeros la del pobre autor muy serio y azorado resultaban verdaderamente ridículas ángeles oyó decir en el palco inmediato qué feo y la burlona aberta la segunda vez que se alzó el telón le comparó con un ratón recién salido de una jofaina en esto al desaparecer el autor de espaldas al fondo tropezó con un mueble y el público entero sin dejar de aplaudirse río ángeles estaba descompuesta desde el palco del veloz el usar en actitud gallarda la miraba y sonreía compasivamente se desvanecía la joven se levantó con rapidez y se ocultó en el antepalco sin que lo advirtiera apenas su familia atenta a la ovación que siguió ruidosa mucho tiempo cuando el padre de ángeles vivamente emocionado fue a felicitarla estrechando su mano encontró a la joven medio tendida en un diván tembloroso los labios y la mirada sin luz pobre sensitiva trasnochada por un huracán de felicidad perdóname le dijo ya comprendo tu cariño por ese hombre de talento y puedes decirle que desde hoy lo tendré a orgullo a orgullo ¿sabes? es inútil respondió ángeles solemnemente de desprecio no pienso verle más en mi vida vámonos y sin consentir el volver siquiera al palco salieron del teatro que esperaba ebrio de entusiasmo el último acto del maravilloso drama fin villa porrilla aldeas en buena hora pero en el lienzo para donar mi gabinete o en el libro para decorar mi estantería ni más ni menos así las conocía yo y sabía de ellas que contempladas desde el último cerro de su horizonte al caer el sol cuando los senderos de la montaña eran recorridos por los pacíficos campesinos que de vuelta en sus faenas tornaban al hogar azada o garrote al hombro dejando oír canciones llenas de melancolía entremezcladas sus notas con el estruendoso concierto de cigarras grillos y ranas meciéndose también por los espacios el triste con son de campana de oraciones y el tintineo de las esquilas del ganado contempladas decía a la traslumbre del crepúsculo con su esbelta torre en silueta alzada en mitad de blanquísimas casitas que como ovejas rodeadas al pastor en apretado conjunto circulaban la bonita iglesia debía de ser el numplus ultra de las cosas de gusto con aquellos arroyuello lamiendo sus viviendas con aquellos álamos prestándole sombra con aquel imprescindible pozo de limpio brocal en que las muchachas de pueblo limpias como armiños y lindas como perlas mostrando bajo la corta y honesta falda su media como la nieve y su zapatito negro escuchaban idílicas declaraciones del garrido y apuesto zagal que entre fogoso y ruborizado las miraba de soslayo mientras en el viejo pilastrón de cantería verdinegra con candillillos y hierbas en las junturas bebía su recua de borricos alguno quizá dando también al viento su amorosa queja en un rebuzno poderoso así las conocía yo cual me engañabais oh caros novelistas y poetas villa borrilla enclavada con sus cincuenta casas en la abrupta falda de la sierra del gato con alcalde coloradote y brutote y de buen corazón a lo menos así lo había yo juzgado las veces que con su sombrero la corona y sus calzas de paño me vistió en la capital es seguramente una aldea en las mejores condiciones para serlo quiero decir que a causa de estar alejada de todos centros de población y de no ser villaporrilla camino para ninguna parte no cabe sospecha corrompida en su primitivo aspecto villaporrilla aunque en el corazón mismo de España está alejada de la civilización como cualquier campamento de salvajes pues bien la primera sorpresa que llevé en villaporrilla fue ver que sus casitas blanquísimas no eran ni blanquísimas ni casitas sino especie de saurdones de color del barro medio ruinoso de apariencia imposible de poetizar hasta un momento antes de llegar el paisaje es bello pero sus alrededores como si la naturaleza tuviera asco del mísero pueblo y le formara corro a distancia consistían en raquíticos huertos y gran cantidad de estercoleros y lagunas cenagosas en que a su placer se embarrallaban los cerzos la iglesia era una casa poco más grande que las otras y el pozo del ejido que no faltaba verdaderamente sería de agradable parecer a no estar rodeado de charcos y constituir como el cuartel general de los susodichos montones de basura creéis que acudían ninfas en traje corto a sacar el agua oh qué caras dios mío muchachas desgreñadas sucias feísimas con el color del paludismo barrigotas descalzas cerca estaba el cementerio cuatro tapiales desportillado por más de un sitio y en paz en Villaporrilla dejó de parecerme buen corazón su señor alcalde aunque siguió pareciéndome coloradote y brutote sobre todo además a los pocos días me convencí de que su estado normal era el de una borrachera continua el consejo el consejo se reunía a discutir sobre el pelao debía o no continuar en su cargo de ministro algo acil en la técnica de Villaporrilla o si debía ya sustituirlo el actual regidor síndico que llevaba tres meses sin cobrar un céntimo y además se reunía para tirarse los jarros y las sillas a la cabeza lo cual hacía a todos los concejales preferir la taberna a la sala de sesiones porque en esta se tiraban los bancos y le costaban dinero al consejo y como no arregla esto el señor cura de la aldea pregunté antes de conocerlo imaginándome al pobre señor escandalizado con tal estado de cosas bueno está el cura me dijeron pero en fin tras esos andamios tras de echarle el capitanea el barco del furraco y el año pasado nos llevó a la audiencia en una causa que le llaman la causa madre porque ha dado lugar a otras once hasta la fecha no me parecieron mejor los mozos que las mozas en la casilla donde me hospedé única que tenía cristales en el pueblo lo rompía todas las noches las pedradas zagalescas estos mozos rondaban hasta medianoche en cuadrillas con sendas porras al hombro la semana que no había un par de descalabros y el subsiguiente empalamiento en el juzgado municipal podía rayarse con piedra blanca pues mire usted este pueblo es muy tranquilo me decían el año pasado no mataron más que a tres en cambio los de covarrubia a seis y de maratón dieron cinco al presillo fin pruebas de amor un cuento de felipe trigo mi amigo cesar es un analista insoportable pudiera ser feliz porque tiene talento y buena fortuna y es el más desdichado de los hombres todo lo mide lo pesa y lo descompone el placer y el dolor el llanto y la alegría el amor y la amistad su corazón sensible hasta lo infinito se deja tocar por las más pequeñas cosas pero el eco levantado en el corazón plácido o triste grande o fugaz es entregado inmediatamente al pensamiento que al profundizarlo por todas partes lo deja destrozado llorando ante el cadáver de su padre pensaba si en su aflicción extrema no habría algo de hipocresía consigo mismo y cesó de llorar pero enseguida le pareció fanfarronada de fortaleza su dolor sin llanto y lloró llamándose miserable estrenó una comedia y cuando el público le aclamaba se encontró a sí propio desmeditamente fácil de halagar por los aplausos para evitarlos se negó a salir a escena por segunda vez se largó a su casa se metió en la cama y no pudo dormir reflexionando que la brusquedad de tal determinación tuvo mucho más de vanidosa que el haber seguido recibiendo los aplausos cuando saluda un personaje se aleja meditando si el saludo no puso algún servilismo y por si acaso cuando le haya otro día lo esquiva vive solo huraño perpetuamente dedicado a vacilar o a destruirse las ilusiones es un loco sin duda recuerdo que hará tres años lo encontré una tarde en el retiro sentado de espaldas a la gente con la silla recostada en un árbol y entretenido en mirar el desfile de los coches me senté con él y no hablamos de pronto al paso lento de los carruajes enfilados porque estaban en el paseo de la reina cruzó junto a nosotros una victoria en cuyo interior iban dos mujeres saludando a César una lindísima elegante joven ¿ves aquella? me dijo señalándola cuando ya no pudo vernos la adoro estoy desesperado la vi en la comedia en un palco verdad que es divina tiene alma de artista después de la presentación no he vuelto más que dos días a su casa o si yo pudiera llevarla a la mía hacerla mi mujer créeme el ideal es es Aurora Rubí pero es hija de un hombre muy rico enseguida me contó que Aurora había estado con él atentísima quizá más que con nadie pero que sin embargo y a pesar de que la quería cada vez más teniendo en cuenta la alta posición de aquella familia no se atrevería a intentar nada yo le hice notar a mi amigo que teniendo él una carrera brillante y un nombre literario conocidísimo en Madrid debían tenerle sin cuidado los miles de duros del suegro mucho menos cuando a juzgar por el modo de saludar de Aurora cuyos ojos se habían fijado en César con mimosería singular la niña estaba de su parte continuamos hablando del asunto mucho rato a la vuelta del paseo y ya de noche en la puerta del sol dejé a César con sus cavilaciones eternas y eternas dudas y desconfianzas en marzo volví a verle en una platea de El Teatro El Español con Aurora y su familia en toda la noche cesaron de hablar cubierta ella la cara con el abanico de seda sin importarles un pito la representación y después durante todo el verano siguiente la encontré siempre acompañándola en los teatros en los paseos enamoradísimos ambos según las muestras tenía ganas de hablar con César para darle mi enhorabuena y en una tarde que yo estaba en la Moncloa a donde fui de puro aburrimiento le hallé sentado en un banco la cara seria entretenido en golpear las piedrecillas del suelo con la cantera del bastón te felicito le dije ¿por qué? ¿por quién? ¿por Aurora? no no todo lo contrario ¿no es tu novia? sí ¿no la quieres? como un insensato y su familia me acepta y ella es adorable sin par y por lo tanto me tiene vuelto al juicio pero casarme cuando se me antoje pero ¿pero qué? pero no me da la gana dijo esto con dureza extraña como imposición hecha por su voluntad y su invencible deseo no quiero no me da la gana de casarme repitió enfadado yo me reí él se calmó luego mira tú me dijo la quiero tanto que yo necesito a toda costa saber que ella me quiere con delirio necesito saber que me adora y que me adora como una loca que me adora por mí mismo no por la vanidad de mi nombre ni siquiera por la gratitud de mi amor en una palabra necesito que me sacrifique cuanto es y cuanto vale su tranquilidad su orgullo su porvenir y su honra ¿estás loco? ¿loco o no? eso le he dicho que quiero todos esos sacrificios que si yo soy su dios como ella repite cada instante su dios le pide el honor y la vida para hacer de ellos lo que le guste probablemente devolverlos pero ¿quién sabe si entregar los hechos jirones a la publicidad para ver si la adoración resiste a todo hasta el martirio y la deshonra? ¿pero hablas en serio? no pude menos de preguntarle a mi amigo tan serio que hace cuatro días que no la veo le he jurado que la amaré siempre aunque probablemente nunca nos casaremos ¿y ella? lucha la infeliz mira al fin esta tarde me llama sí, sí empiezo a creer que me idolatra que podremos casarnos después al cabo de medio año he vuelto ayer a tropezarme con César estaba en un café y leía completamente absorto una carta de renglones cruzados Aurora está en Santander oye me dijo César tras de contarme muchas cosas es horrible mi situación yo que tanto la adoro no puedo acabar de convencerme de su amor y ya menos que nunca yo leo esas cartas llenas de ternura de confianzas dulces y pienso a pesar mío que aunque así deben ser las que dicta el corazón de una mujer enamorada así pueden ser también las que dirige el miedo de una pobre niña a quien le guarda el tesoro de su honra que entregó por amor y que puede obligarla a mentir en el olvido o si así fuera si ella me hubiese olvidado cuánto me estaría ofendiendo al creer que yo no sería capaz de devolverle estas cartas estos recuerdos de nuestro escondida felicidad que no tienen valor para mí de prendas de venganza contra la ingratitud sino de reliquias santas de la única mujer que he querido y que re con toda mi alma aun ante la confesión de su olvido y si me ama continuó César exaltado yo quiero saberlo pero como Dios mío si me ha dado todas todas las pruebas de amor que puede dar una mujer y no son bastantes yo dejé a César por no decirle que es cruel brutal con la infeliz y enamorada niña que así se ha hecho la esclava de un loco porque no me cabe duda que César tiene una locura no estudiada en los libros todavía fin que la infeliz y nueve y nueve y nueve